Buenas tardes a todas, a todos. Soy Javier Tax, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y soy el delegado por el área social y artística a la Comisión Sectorial de Educación Permanente. Este año y en estas reuniones o jornadas de cierre en los distintos ámbitos, universitarios y no universitarios, se acostumbran muchas veces a empezar diciendo qué año tan especial, qué año distinto, qué año complejo, qué año difícil. Bueno, nosotros vamos a decir que en realidad a pesar de lo que primero fue la pandemia por el coronavirus, que luego transmutó en la pandemia por el COVID-19 y otras denominaciones, la Universidad de la República no se detuvo, aprovechó las oportunidades que también esta crisis sanitaria, esta crisis social, esta crisis de distanciamiento nos ha puesto enfrente muchos dilemas. La universidad no se detuvo y no se detuvo tampoco la educación permanente en esta Universidad de la República. Y en ese sentido tuvimos a lo largo de este año una serie de decisiones a nivel de las autoridades universitarias, pero también decisiones de la comisión sectorial que influyeron en el trabajo de las unidades de educación permanente en los servicios y también en todos los docentes, los estudiantes, los funcionarios de la UCEP, los docentes de la UCEP que hemos estado involucrados en sacar adelante las actividades de educación permanente en este 2020. Entonces, desde la comisión sectorial y llevando adelante la tradición de cierres de año que siempre se realiza junto con la UCEP, hemos organizado esta jornada, este webinario, llamémosle así, un poco por la duración, creo que no puede tener el título de jornada, pero que es un webinario, un encuentro para informarnos y para intercambiar sobre, bueno, qué ha sucedido en el año, pero sobre todo cómo nos proyectamos en la educación permanente universitaria a corto y mediano plazo. En ese sentido, lo que está en el programa que ustedes ya han recibido, vamos a tener dos presentaciones disparadoras de nuestra reflexión, una a cargo de Paula Laporta, que es la delegada a la comisión por parte del CURE y es la responsable de la unidad de educación permanente del CURE y tenemos también la grata presencia del prorector Juan Cristina para la segunda intervención. La metodología, como ya Santiago adelantó hace unos minutos, va a ser, obviamente, prestar atención a lo que tienen para mostrarnos Paula y también el prorector, y inmediatamente después de cada presentación vamos a tener un breve periodo para hacer preguntas de tipo aclaratorias. No entramos todavía en algún intercambio más conceptual, sino que la idea es simplemente si quedaron algunas dudas, por algunos números, por algunas ideas que se puedan proponer por parte de Paula y de Juan, y luego sí, después de escuchar las dos presentaciones y tener esos espacios de preguntas aclaratorias, abriremos entonces tanto el chat como también la posibilidad de alguna intervención, somos bastantes, somos en este momento 35, así que bueno, deben ser intervenciones que permitan a los demás también tener la posibilidad de expresarse, y abrimos entonces ese espacio final para hacerle preguntas nuevamente a nuestros presentadores, y ahí vamos a incorporar también a Mario Jasso como director de la USEP, para que también pueda contribuir con información o reflexión a lo que puedan ser los cuestionamientos, dudas, preguntas o comentarios que todos nosotros podamos hacer. Así que, bienvenidas, bienvenidos todos a este encuentro de educación permanente, y le paso la palabra a Paula Laporta. Adelante Paula, tenés unos 20 minutos largos para hacer la presentación. Gracias Javier, voy a pedir ahí a los compañeros de USEP o a Mario, alguno que pueda, que comparta la presentación, para que sea más fácil seguirme, porque se ha hecho mucho, como dice Javier. Dale tú, Fernando. Aprovecho mientras. Como les decía Javier, yo estoy participando de la Comisión Sectorial de Educación Permanente como invitada, que representa al interior, la delegada titular es Elena Heinzein, y bueno, nosotros estamos apoyando y reforzando un poco más la presencia del interior en la sectorial. La presentación que voy a dar, básicamente, se refiere a los temas que ocuparon a la sectorial en este año y su proyección futura. A ver si... Paula, ¿dónde pasaste la presentación? Yo en el mail no me la mandaron, por favor. Bueno, ya te la mando, Fernando. Porque usted también puede compartir pantalla tú, Paula, no pasa nada. No, es que yo no puedo porque estoy conectada por el celular, y la presentación no la tengo en el celular. Ah, no hay problema, ahora me la pasan y yo la comparto. Por eso la mandé, para que la compartieran ustedes. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, avanzamos. ¿La tenés? Que me pasen las páginas. Bien, bien, ahí se ve perfecto. Entonces, pasamos a la página 3. Una más. Bien, la presentación está dividida en como en diferentes temas que fueron como los clave en este año, muchos de ellos, si no todos, casi influenciados por el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, este año se realizaron un total de 25 reuniones, que incluyen reuniones semanales, que fueron durante varios meses, y varias extraordinarias, digamos que un 47% más que años anteriores, que se realizan entre 17 y 18 reuniones. Tuvimos varias cuestiones que nos impactaron, ¿no? Desde el COVID, que fue, que tuvimos que reformular los cursos que se habían presentado en forma presencial, los tuvimos que reformular en todas las unidades, a cursos virtuales, y de hecho la sectorial tuvo que definir una subdivisión en las etapas de la convocatoria, y no hacer una convocatoria unificada como veníamos haciendo años anteriores. Entonces, a marzo, antes de la emergencia sanitaria, se propusieron 1.200 actividades, con solo 107 a distancia, y a mayo, después de esta reformulación y subdivisión de etapas de la convocatoria, se propusieron 865 actividades, que estas incluyen 19 presenciales, que se realizaron antes de la emergencia sanitaria, 487 que se propusieron en la etapa 1, 270 en la etapa 2 de la convocatoria, 84 que fueron canceladas, y 192 actividades que se realizaron con fondos ajenos a las sectoriales, ¿no? Digamos que en octubre, cuando se hizo un monitoreo, que ustedes se recordarán, que se les pidió información al respecto del estado de los cursos de cada unidad, a octubre había una ejecución del 72%, que entiendo que hoy debe ser mayor aún. Podemos pasar una más. Otro de los aspectos que también se fueron influenciados fue que, por el COVID, tuvimos que elaborar, con gran apoyo de la USEP, un material para justamente hacer recomendaciones a los docentes sobre cómo trabajar los cursos virtuales, digamos. Si bien venían habiendo varias actividades virtuales, esto fue algo que desembocó en tener que apostar sí o sí a la virtualidad, y por lo tanto aprender sobre la marcha, y en ese sentido, este material sirvió de base para entender qué herramientas contamos para cursos virtuales, ¿no? Recuerden que este material estaba incluido en la convocatoria de la segunda etapa, sobre todo. Otro gran tema que tuvimos fue que el traspaso de los fondos, del adelanto, ¿no? Que generalmente hace la sectorial de fondos para comenzar a realizar los cursos en los servicios, fue realizado de manera muy tardía. Si bien se comenzó la gestión en mayo, todo en la cuestión del COVID hizo que esto se tuviera que rever, y además, las últimas, la etapa 1 y la etapa 2 de las convocatorias terminaron de gestionarse en octubre. Esto también lo vamos a ver vinculado a los problemas que tuvimos en la aprobación de la distribución presupuestal, que lo vamos a ver más adelante. De cualquier manera, a pesar de todo este traspaso tardío de fondos, los servicios siempre estuvieron en condiciones de poder ejecutarlo. ¿Por qué? Porque los cursos comienzan y después, digamos, se van recibiendo los fondos y se van haciendo los pagos y demás. Y una ventaja que hubo en este año fue que no había grandes gastos, sino que básicamente los fondos fueron destinados a salarios. Por último, tuvimos que realizar, también a pedido de rectorado y del CDC, un monitoreo sobre los cursos que tuvieran una segura ejecución en este año, para justamente tener la garantía de que se iban a ejecutar todos los fondos del programa. En particular, es importante destacar también que la Unidad Central de Educación Permanente trabajó, yo diría que codo a codo, literalmente, con la Comisión Sectorial, al punto de que éramos básicamente un solo equipo, a mi entender, porque en casi todas las reuniones de la sectorial estuvieron presentes más de uno de los docentes de la Unidad Central, y en definitiva ellos también abordaron muchos de los temas planteados en la sectorial y trajeron temas a discutir, ¿no? Sugerencias, programación de la implementación de la encuesta a docentes por el tema de la virtualidad, no sabíamos cuáles eran las condiciones en las unidades, en los servicios, sobre el tema de la virtualidad, ni las capacidades. Búsqueda de fuentes y armado de estas recomendaciones a la virtualidad, este material que les hablaba de apoyo. También apoyaron para implementar el espacio virtual de EP en el EVA, junto con el apoyo de ProEVA. Se hicieron los cálculos de las dos paramétricas, y se reformuló una de ellas, y además hubo que hacer varias revisiones de esos números, para que todos quedáramos con, digamos, igualdad de condiciones y proporcionales en relación a los fondos obtenidos años anteriores. También se elaboró el relevamiento para estas actividades, para seguir las actividades de educación permanente que se estaban realizando en cada servicio, y por último también recibimos una propuesta concreta de su parte, para evaluar la situación actual y la proyección futura del programa, de la cual incluso este tipo, este webinario, junto con el planteo del área social y artística, es el producto de eso, ¿no? En uno de los productos. Pasamos una más. Entonces, ahí ahora entramos a lo que es el Estatuto Personal Docente. Este fue otro de los grandes temas que tuvo que abordar la sectorial durante todo el año. Es importante mencionar que ya a fines del año pasado, estábamos anticipándonos a que se venía la inminente aprobación de este nuevo estatuto, y por lo tanto retomamos el documento aquel que se había realizado, donde se fundamentaba que las unidades de educación permanente debían tener cargos docentes en su estructura. Luego de eso, se solicitó una reunión ADUR central, que se realizó, y una reunión con la Comisión de Implementación del nuevo Estatuto Personal Docente, que también se realizó, y entre lo obtenido en esas dos reuniones y el documento que estábamos trabajando, elaboramos un nuevo documento para la Comisión de Implementación, o sea, dirigido hacia ellos, con varias propuestas de adaptación de los cargos de educación permanente a este nuevo estatuto. En ese sentido, este documento, que tal vez sería bueno después compartirlo, contiene como tres grandes partes. Una de ellas es el contexto y la composición de las unidades de educación permanente. En este sentido queda muy claro, con esos números que ven ahí, que las unidades de educación permanente tienen una baja dedicación, estamos hablando de 19 horas en promedio, semanales, y que además están compuestas por relativamente pocos recursos humanos, estamos hablando de tres. Y el 65% es de personal docente. Entonces, de alguna manera se muestra cuál es la situación actual de las unidades de educación permanente en el programa, pasamos una más, diapositiva. La otra parte es una importante fundamentación del rol académico de las unidades, o sea, de la importancia de los cargos docentes, que las unidades realizan actividades con pares docentes, y que implican, en gran medida, tener esta formación de docentes, la organización de cursos, el pienso de los cursos, la metodología de los cursos, las evaluaciones, la consideración de las propuestas y evaluación y análisis de las mismas, la detección de demandas, el diálogo con la sociedad, con los profesionales, con los diferentes públicos objetivos de la educación permanente, todo eso hace que entendamos que las unidades tienen que tener y mantener estos cargos docentes. Por otro lado, una última parte, bueno, perdón, y además también un planteo importante de que las unidades sean consideradas, las unidades de EP sean consideradas unidades académicas, propiamente dichas, que en algunos casos funcionan como tales y en otros no, pero que tienen todos la capacidad de poder hacer. Y por último, la tercera parte es la obligatoriedad de la enseñanza de grado, y en este sentido básicamente se plantea un acuerdo en que entendemos que sí, es importante que todos los docentes respondan a dictar clases de grado, pero entendemos que, dadas las condiciones que tienen hoy las unidades de educación permanente, en sus cargos sobre todo, en dedicación y en personal, es necesario tiempo y adaptación para poder responder y adecuarnos a este nuevo estatuto. En ese sentido, este documento plantea cinco escenarios que están a discutir con la comisión de implementación, que todavía no se realizó, donde básicamente, los describo para que tengan una idea, pero son que los docentes pasen a otro tipo de escalafón, técnico o profesional, que sólo los responsables de las unidades sean los que permanezcan en cargos docentes, que las unidades tengan la misma situación de hoy, estructura y función, se armó el relajo acá, pero con obligación de dar clase de grado, que haya un aumento en la composición y dedicación de las unidades de educación permanente, que sería como el escenario ideal, pero tal vez no tan realista, y que la situación de las unidades sea la misma a la de hoy, pero que cuenten con un apoyo de estudiantes avanzados de grado para algunas de las tareas, y justamente para también cumplir este rol de enseñanza de grado. Pasamos una más. El plan estratégico de educación permanente fue otro de los temas que a principio de año abordamos, pero que no logramos avanzar durante el año, producto de todos los otros que nos abordaron, ¿no? Este plan estratégico, si recuerdan, se presentó en las jornadas del año pasado, donde todos manifestamos comentarios y opiniones. Este plan fue presentado por la presidenta de la CSEP al CDC. Este mismo plan fue, o sea, las propuestas del plan fueron tomadas como base para elaborar la propuesta del plan quinquenal, de educación permanente, por parte de la UDELAR, donde se resolvió incorporar los aportes realizados por todos nosotros, los participantes de las unidades, en la jornada del año pasado, y también incorporar los planteos del CDC. Debido a una gran discusión institucional, y además al tema de, sobre todo del COVID, y que tuvimos que abordar otras temáticas, este tema del plan estratégico no se volvió a retomar, pero sí algunas propuestas concretas que están dentro del mismo, sí, como es la incorporación de la educación permanente al sistema de gestión de la enseñanza, y administración de la enseñanza, es retomado en un preproyecto por la comisión sectorial que se está abordando en este momento. Bien, acá llegamos al temón del gran tema del año, es que nos generó mucho trabajo y también muchas sensaciones. Si bien la distribución presupuestal estaba aprobada por la comisión sectorial en marzo, bien temprano en el año, la misma quedó sin efecto a raíz de los primeros casos de COVID en Uruguay, y bueno, de la decisión de las autoridades de frenar un poco la cosa y ver qué íbamos a hacer. En ese sentido, tuvimos que revisar, de nuevo, la distribución presupuestal y reajustarla, y pensando en poder destinar algunos fondos al fortalecimiento de la virtualidad, más que nada, porque entendimos que todos los cursos tenían que ir a la virtualidad, y entonces, digamos que recién en julio se logró redactar un texto de la distribución presupuestal para el CDC. En ese sentido, se recibió un planteo de una solicitud de revisión de esa distribución presupuestal en el marco de la austeridad, ¿no?, y del recorte presupuestal por todos los gastos del COVID que había conllevado la UDELAR, y esto fue en agosto, por lo tanto, tuvimos que volver a revisar esta distribución presupuestal, y se plantearon allí los recortes vinculados a otras partidas que no fueran los fondos destinados a los cursos y actividades de educación permanente. En ese sentido, se recortó un 8%, que equivale a unos 2 millones de pesos, aproximadamente. Este planteo se elevó al prorectorado de enseñanza y al rectorado, y se manifestó una inconformidad importante por parte, sobre todo, del rector en esta reducción que parecía ser escasa a su criterio. Entonces, ahí se generaron varias situaciones, discusiones, pensar, entendíamos que había un problema importante de comunicación, de falta de entendimiento, y entonces se solicitó una reunión de la presidenta de la sectorial con el rector, y se planteó una nueva propuesta con escenas donde sí se recortaban las partidas que tenían que ver con el desarrollo de cursos y actividades de EP. Porque no había más fondos por dónde recortar, esa era la realidad. Este se hizo el teplanteo al CDC nuevamente, y finalmente se aprobó la primer propuesta donde no se tocaban los fondos de actividades para educación permanente. Y finalmente, la CSEP siempre mantuvo esto de las etapas de abrir las convocatorias, justamente pensando en la posibilidad de que hubiera alguna posibilidad de realizar actividades presenciales, sobre todo a final del año, aspecto que no pudo realizarse, y entendimos que dada la situación de necesidad de fondos que tenía la UDELAR y toda la problemática que se había desarrollado con la distribución presupuestal, entendimos que era mejor no utilizar los fondos que CCI aporta al programa de educación permanente en una tercera etapa y que estos fondos se destinaran a la UDELAR para el uso que considerara pertinente. Y en ese sentido se comunicó a la Comisión Coordinadora Interior, al Contado Distrital y al Prorector de Enseñanza. Bien, el otro tema que también nos abordó más hacia finales del año fue la creación e implementación digamos de la Comisión ad hoc que comienza a discutir la ordenanza de educación permanente. Esta comisión fue si no recuerdo mal que me corrija pero esta comisión fue solicitada o designada de alguna manera por el rector para justamente abordar el tema de la educación permanente y es una comisión donde están representadas todas las áreas y es co-gobernada y los órdenes. En una primera reunión que se realizó en octubre participó la presidenta de la sectorial pero no había representantes del interior en dicha comisión. Ahí se realizaron algunos planteos para poder justamente incorporar a alguien del interior que entendemos que la realidad del interior es muy diferente a las realidades de los servicios de Montevideo y era importante que eso se considerara en esta discusión de la ordenanza y en ese sentido la CCI designó a Graciela Carreño como representante del interior que tengo entendido tal vez ya participó de alguna de las otras reuniones que tuvieron. En este marco empiezan a surgir algunas inquietudes por parte de los integrantes de la sectorial por ejemplo ¿cuál es el contexto universitario y social para revisar la ordenanza de educación permanente? ¿Qué principios educativos pedagógicos y universitarios deberían guiar esta discusión de la nueva ordenanza? ¿La educación permanente debería volcarse más hacia la enseñanza hacia la extensión o ser un programa autónomo? O sea ¿de quién va a depender el programa o las unidades en sí mismas? ¿Se conocen y se contemplan la diversidad de demandas y públicos objetivos de educación permanente de los servicios de las áreas y del interior? ¿Son algunas de las inquietudes que surgieron y que digamos este tema no se pudo desarrollar mucho más? Porque tampoco tuvimos más conocimiento de los avances de la comisión. Pasamos una más, ahí va. Ya creo que por último está el tema de la discusión sobre la paramétrica y la distribución y uso de los fondos de educación permanente en los servicios. Este tema obviamente surgió, siempre está, porque siempre está el tema de la paramétrica, pero se hizo más recurrente a raíz del uso de las paramétricas este año en las convocatorias. Entonces, entendíamos que había que revisarla para ver, de buscar alguna manera que fuera más no sé si es equitativa, pero más tratar de lograr que los servicios que realizan los que realizan cursos y las características de los cursos fueran más homogéneas entre los servicios y revisar el tema de las bonificaciones, de las detracciones, los componentes, las características de las paramétricas y sobre todo lo que es virtual y lo que es presencial. Porque recuerden que en la primer convocatoria se aplicó la paramétrica presencial a los cursos virtuales y eso nos generó algunos problemas que después tuvimos que ajustar para que los fondos de todos los servicios tuvieran su proporción en relación al año anterior, ¿no? Entonces, en ese sentido se crea una comisión dentro de la sectorial que va a abordar esta temática pero que todavía no empezó a funcionar. Y esto también tiene que ver con que el programa de educación permanente cuenta con el mismo presupuesto, esta es una frase de Mario, ya hay que poner jazo, dos mil veces, porque es así, cuenta con el mismo presupuesto, yo desde que empecé con la educación permanente escucho lo mismo, desde el año 94. Entonces, el programa crece pero los fondos no crecen. Y lo que permite la paramétrica es poder incorporar nuevos cursos y actividades de una forma, como dice ahí, no traumática para que se puedan abordar y no excluir cursos, no dejar cursos afuera, sino que todos los cursos tengan sus fondos para poder ejecutarse. Y en este sentido es importante recordar que los fondos de la sectorial son una contrapartida, ¿sí? Y que es importante que los servicios puedan contar y aportar también al programa y a los cursos de educación permanente. En este sentido también surge la cuestión de, bueno, de revisar ese uso que hacen los servicios de los fondos generados por los cursos de educación permanente. Estos recursos extra presupuestales no son siempre volcados a fortalecer el programa y en este marco de esta comisión se empieza a discutir, no hay nada definido porque les digo, no se empezó a juntar todavía, pero son temas que han venido hablando en la sectorial, se empieza a definir alguna idea de poder que los servicios puedan aportar a este programa con fondos extra presupuestales. Entonces, terminando, entendemos que el año 2020 fue un año especial, hubo un trabajo muy duro y comprometido por parte de los integrantes de la sectorial y de la Unidad Central de Educación Permanente y también acá quiero destacar que hubo un trabajo muy importante y súper comprometido por parte de Beatriz Brenna, la presidenta de la sectorial, que bueno, lamentablemente por problemas personales y por problemas que tuvimos a lo largo de este año, sobre todo con la discusión de la distribución presupuestal, las idas y venidas, decidió renunciar a la presidencia y actualmente estamos sin presidente, pero bueno, por ver de nombrar alguno interino. Entendemos que la sectorial y la USEP tuvieron una gran capacidad de adaptación a este contexto cambiante y dinámico, producido en gran parte por el COVID, pero también por la consecuente toma de decisiones de las autoridades de la UDELAR, que bueno, generaron algunos problemas de estos de comunicación, pero que entendemos de alguna forma se saldaron en la definición y aprobación de la distribución presupuestal original. El programa brindó fondos para la UDELAR, que los necesitaba, recuerden que hubo un recorte importante de los fondos del programa, y además se destinaron los fondos que estaban para CCI, que no se utilizaron, digamos. se lograron avances en la discusión de estos temas grandes, como son el Estatuto de Personal Docente y la ordenanza, la discusión de la Ordenanza de Educación Permanente, se generaron grandes discusiones e importantes avances en la sectorial y también buenas comunicaciones con los involucrados con estos temas, ya sea la Comisión de Implementación del Nuevo Estatuto y la Comisión ADOC que discute la ordenanza. Entendemos que es necesario avanzar en otros aspectos de las convocatorias a actividades de PED, más que nada en la gestión, esta cuestión de la nueva métrica, sus ponentes, la gestión de los fondos centrales y los fondos extrapresupuestales, conocer cuáles fueron las experiencias de actividades virtuales en todo este año en los servicios, mejorar de alguna forma la gestión a través de la incorporación de los cursos y los participantes en el SGAE, entre otra serie de temáticas que estuvimos abordando en la sectorial. Así que yo los dejo por ahí. Espero que, no sé si hay alguna duda o comentario. muchas gracias Paula, muy bueno el timing de la presentación, no tuve necesidad de mandarte ese chat interno que habíamos previsto en el caso que te pasaras, así que ahora tenemos, según el programa, algunos minutos por si hay alguna pregunta aclaratoria para Paula de lo que fue la presentación. Lo pueden hacer a través del chat y ahí me da una mano Santiago o si alguien prefiere, siendo breve, por supuesto, que abramos el micrófono, levanta un dedo o la mano o grita fuerte. Gabriela Vélez, Javier, está pidiendo la palabra. Bueno, muy bien, adelante, yo me callo. Hola, ¿cómo están? A mí ahora me surgió una duda, estuvo todo claro, pero, si se sabe, ¿no? ¿Por qué razón se está discutiendo la ordenanza de educación permanente en este año con tan pocas discusiones y tan complicado? ¿Viene de atrás y se empezó a discutir ahora? ¿O viene enrabado con el nuevo estatuto del personal docente? No sé, es una duda que me surgió ahora escuchando todo este proceso. Bien, muchas gracias, Gabriela. Me parece que es una pregunta, no sé si Paula querés responder algo al respecto, pero también me parece que va a ser pertinente para la presentación del prorector, quizás pueda también complementar lo que Paula nos quiera decir. Bueno, yo tengo entendido que esta comisión en realidad se había designado a principios de año o hace un buen tiempo y viene de la mano de un interés de rectorado de trabajar el tema de educación permanente, pero que, producto de todo lo que pasó en el año, no pudo comenzar a trabajar hasta octubre. Ese es el conocimiento que tengo yo. Estaría bueno si Juan puede... Bien, ¿alguna otra pregunta de tipo aclaratoria? Había en el chat no hay preguntas. Gracias Santiago, veo la mano de Silvana. Adelante. No, yo les quería, para nosotros también fue muy sorpresivo esto, porque, bueno, todos saben el volumen de trabajo que tenemos en las unidades y en realidad con muy pocos días de anticipación la decana nos envió una solicitud de nuestra opinión acerca de las funciones de los cargos y lo que yo quería, y bueno, muy a la correría, no hemos tenido mucho tiempo de ni siquiera desarrollarlo dentro de la comisión, del servicio, y lo que a mí me surgió la duda es, dado que conocemos históricamente el estrés que le genera a los docentes, las actividades que ellos tienen que cumplir de docencia, extensión, investigación, y que en realidad esto ha venido siendo discutido y cuestionado históricamente, y que conocemos la experiencia de otros países en los cuales las carreras docentes se separan en carreras de investigación, en carreras de docencia, y que muchos docentes a la interna, digamos, extraoficialmente, comparten la idea de que son actividades que las tendría que cumplir la unidad, el servicio, el instituto, en su conjunto. Quisiera saber ustedes que, porque yo realmente me acabo, como quien dice me acabo de enterar de esto, y ustedes que están más a la interna del proceso de cómo se gestó, cómo se originó, y quizás el proceso en el que vienen discutiendo esto, si en algún momento, más que rever la cuestión de los cargos docentes, porque en realidad son, como decía Paula, nosotros estamos de acuerdo que son cargos de docencia indirecta, lo que sería generalmente llamado, disculpen, en instituciones de educación, lo mencionan de esa manera, ¿no? De docencia indirecta, si en algún momento realmente se revió o se cuestionó que lo que hay que ver es la carrera docente en sus tres líneas, porque sin lugar a dudas, si un docente le gusta la docencia, va a ser mejor docente si elige su carrera docente, pese a que puede aportar a la investigación, si hay docentes que realmente les interesa la investigación, se podrían dedicar más a una carrera de investigación y en definitiva siguiendo el modelo de algunos otros países. ¿Eso se plantea, se cuestiona, se piensa de algún modo? Disculpen la extensión, pero tenía que tener unas fundamentaciones. Bueno, gracias Silvana, creo que ya estás planteando también temas para el espacio más de intercambio y discusión general y no solo aclaratoria. Silvana, sos de la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Sí, es cierto. Lo digo porque somos muchos y capaz que no sabemos exactamente de dónde venimos, también Gabriela que participó antes, tendríamos que haberle preguntado también desde dónde estaba haciendo su pregunta. Pero, a ver Paula, no sé si tenés algo para responder a modo aclaratorio a Silvana, si no también lo podemos ir anotando como una primera intervención para el intercambio general. No, honestamente, en relación a eso yo no puedo responder, capaz que está bueno, sí, me gusta, me parece importante el planteo para la parte de acá, eso sí. Javier, me hacen una pregunta en el chat Arnaldo de Agronomía sobre el avance del SGAE, no sé si quieres que responda o quiere responder Mario o algún otro integrante. Sí, le puedo dar la palabra a Mario, porque creo que tiene más información que Paula, ¿verdad? En este sentido y con esto terminamos entonces este espacio de preguntas aclaratorias. Bueno, gracias Javier y buenas tardes para todos. este, no, lo del SGAE fue planteado como un proyecto más dentro cuando se elaboró junto con Beatriz Brena y con Antonio Fraga y con varias idas y vueltas en el año 2019 en la sectorial que terminó con la jornada del año pasado era uno de los, o sea, hay una resolución del CDC de incorporar el SGAE a las actividades de educación permanente. Eso está, eso fue en el año pasado a fines de la línea del año pasado. Cuando tuvimos la jornada del año pasado a fines de noviembre eso estaba incorporado como uno de los planes más de las actividades de educación permanente. Había cinco planes según recuerdo uno de ellos era el desarrollo de la virtualidad otro era la incorporación del SGAE y bueno y había otros temas más, ¿no? Pero se suponía que estos planes o sea, se suponía no, hicimos estos planes justamente por un tema de refinanciación porque con el presupuesto normal de la sectorial de educación permanente no nos iba a dar para gestionar eso. La idea era que hay un fondo ahora de recursos extra presupuestales de la UDELAR que se alimenta por varias fuentes, se descuenta un 2% y todo lo demás y que eso lo está administrando hoy el SESIC y presentar este tipo de proyectos a esa financiación. Después, bueno, como nunca pudimos instrumentar eso, ahora quedó, se presentó un anteproyecto revisando un poco eso, pero eso también va a meritar mucha reorganización, digamos, tanto desde nuestro punto de vista en la UCEP porque lo presentamos para que se tuviera en cuenta antes de terminar el año lo presentamos eso como una actividad posible de encargar el año que viene la sectorial sí está de acuerdo pero hay que hacer un proyecto bien hecho con más participación de la gente y viendo todas las connotaciones. En este momento en toda la universidad básicamente tenemos cuatro unidades que están incorporando la GAE a la educación permanente que son Ingeniería, Arquitectura El Cure y Bellas Artes ¿está? Las demás en algunas hay unidades que tienen este pogrado también incorporan los pogrados pero no han incorporado la educación permanente tengo entendido que es el caso de Humanidades y alguna otra y bueno y hay gente que está muy interesada en incorporarlo nosotros lo que vemos de este tema es que le va a quitar bastante trabajo administrativo a las unidades que si se van a poder dedicar a hacer otras actividades porque todos sabemos que sean docentes o funcionarios administrativos el trabajo administrativo existe y es fuerte en las unidades y bueno y era un poco una idea también como de ordenar por un lado institucional la educación permanente dejarla en un registro institucional que ahora a medida que cambia la gente se van perdiendo todos los archivos y los datos y por otro lado también que las unidades pudieran tener un poco más de libertad en encarar su trabajo era eso muchas gracias Javier bueno muy bien espero que Arnaldo de la facultad de agronomía sientas que algo de tu pregunta se evacuó la manito de Silvana levantada pero no sé si quedó de antes no es de ahora respecto a esto del ESGAE porque me genera la duda de cómo se resolverían el ingreso de las matrículas toda la gestión de las matrículas si las inscripciones corren por una vía paralela cómo integraríamos eso porque ese seguimiento me parece está buenísima la pregunta te propongo dejarla para el espacio de intercambio y entonces eso me permite también a mí ordenar las preguntas va a haber una sobre el sistema en particular y otras preguntas que ya a partir de tu propia intervención para el tema del estatuto del personal docente que seguramente ahora también vamos a oír de parte del prorector algo al respecto ¿sí? Seguimos para adelante entonces para mantenernos un poco dentro del horario que habíamos previsto prorector Juan Cristina tiene entonces ahora los 20 minutos y poco muchísimas gracias por compartir esta actividad bueno muchas buenas tardes bueno gusto ver a varios compañeros que hacía y compañeras que hacía tiempo que no veía a ver creo que tenemos que dividir esto en varias partes para poder entenderlo bien una es que creo que es uno de los problemas que plantea digo primero la revisión de las ordenanzas no es un tema de la revisión de la ordenanza de educación permanente sino que están ocurriendo cambios y seguramente propondremos otros pero que toman a todas las sectoriales por ejemplo el prorectorado de investigación no es más el prorectorado de investigación que tiene la SESIC ahora es investigación y está la comisión nueva comisión sectorial de posgrados se tomó que los posgrados estuvieran dentro del prorectorado de investigación la comisión sectorial de enseñanza toma por decirlo de manera genérica todo lo que es la enseñanza de grado seguramente también haremos propuestas de cambios que creo que también son necesarios en la comisión sectorial de enseñanza y seguramente hay cambios como ustedes ven en las distintas sectoriales el cambio de la ordenanza que fue propuesto digo un poco antes de la pandemia incluso o sea que ya se había tratado el año pasado tenía que ver en primer lugar en algo que yo personalmente creo que no es bueno y que es también una cosa que ha generado ustedes decían de las inquietudes yo creo que lo bueno de la charla de Paula que me me evita a mí repetir cosas que ya Paula dijo digo el cada si ustedes miran la historia de las ordenanzas de las sectoriales cada una es creada en un momento histórico distinto y no no son digamos con patrones similares entre sí que difieren del metier al cual yo me dedico y fueron creadas en un momento histórico en el caso de la comisión sectorial de enseñanza perdón de educación permanente se establece que la comisión sectorial de educación permanente depende del consejo directivo central yo creo que eso ha creado este no de lo que hablábamos bueno de las interrogantes etcétera y eso sinceramente no es bueno se los digo porque yo vengo de un instituto que antes tuvo 15 años dependiendo del consejo directivo central y el consejo directivo central tiene otras preocupaciones entonces esos cambios normativos indican que son necesarios por supuesto que esta comisión cogobernada que está viendo la ordenanza o sea que otra parte después como nos organizamos y lo que y la como ya decía Paula lamentablemente por todos los temas de la pandemia algo que que ya a esta altura deberíamos haber charlado mucho incluso con ustedes no 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 sé este no se pudo hacer en la primera reunión que no sé si estaba Graciela todavía que tuvimos lo que en realidad hemos este empezado a hablar son este las cosas van cambiando y van apareciendo nuevas comisiones y de definir cuál es el metier a lo que nosotros nos dedicamos quiero dejar claro que a ver la posición este obviamente este como dije primero habría que que ver en qué prorectorado este porque eso es lo que te va a ayudar a tener o no tener todos estos problemas que ocurrieron este año que no tienen que ver con la educación permanente en sí yo no creo que haya nadie que pueda entender una universidad moderna sin educación continua o educación como se llama en otros lados o educación permanente como le llamamos nosotros la educación permanente o continua cada vez se va a exigir más ni les digo ahora estamos parados por la por la pandemia pero la movilidad profesional los temas de acreditación y bueno y ustedes que obviamente están en esto más que yo lo sé más por experiencia propia de haberme formado en países europeos y en Estados Unidos donde los cursos de formación permanente que le llamamos nosotros son cosas que están hechas hace más de 30 años y no hay médico enfermera contador abogado que no haga los cursos de formación permanente tiene mucho que ver con la calidad de la universidad los cursos que brinda especialmente para digamos tener a los digamos a los egresados a la altura de los conocimientos que los cambios van van ocurriendo o sea que en ese sentido este yo lo manifestaba el otro día en la comisión sectoral de educación permanente digamos la educación permanente no está ni ha sido ni yo creo del consejo electivo central una cosa fue la discusión de los rubros de este año pero que no está de acuerdo ni se debe entender digamos que lo que se ha hecho en la comisión sectoral de educación permanente no 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 estemos de de acuerdo pero hay que reflexionar sobre ese sobre ese lo que la comisión ha tenido solo dos reuniones y básicamente se acaba a tratar de definir no cuál es el método no porque las cosas que se hagan no sean importantes por ejemplo nosotros damos bueno primero a ver yo creo que no justo soy yo el prorector de enseñanza creo que la comisión sectorial de educación permanente debería estar en el prorectorado de enseñanza esa es mi posición personal porque la educación permanente no es tampoco un posgrado si un colega quiere hacer un posgrado ya sabe lo que tiene que hacer eso es una una carrera una continuación etcétera sino que hay toda una especialización y un conocimiento de lo que es la educación permanente de los egresados universitarios ahora nosotros damos un 20 25% me parece Mario de cursos que son vamos a decir para las organizaciones intermedias de la sociedad otro tipo de cursos entonces lo primero que está discutiendo no discute a ver la comisión del CDC no va a discutir ni la paramétrica ni la va a discutir las grandes avenidas de la educación permanente lo cual más bien es para impulsarla y esto es algo que una universidad moderna no va a tener una calidad sin tener un buen programa de educación permanente es decir lo que en realidad lo único que ha discutido pero no hay todavía ni siquiera ni siquiera hubo un informe al Consejo Electivo Central no estamos discutiendo entre nosotros cuál es el metier dónde debería estar cuáles son esas atribuciones a ver no es que esté mal si ustedes leen la ordenanza por ejemplo dice varias cosas y dice público en general eso fue escrito en un momento histórico en que era necesario nosotros no podemos agarrar en mi opinión una cantidad de públicos que lleven hasta el público en general sino enfocarnos en un determinado metier que es lo que estamos discutiendo en la comisión y hasta ahí llego de por qué se creó ese grupo ad hoc le debo decir también que para mí es una enorme pena que Mercedes haya renunciado también para el rector yo he tratado de convencerla de toda la forma posible que no renunciara entiendo que hay Beatriz 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 y no no y bueno y no pude pero bueno yo creo que ha hecho un gran trabajo y esperemos que igual pueda continuar en este grupo esta comisión del consejo directivo central a la cual yo mismo propuse a Beatriz para entonces eso es la ordenanza entonces que me parece que esos aspectos deben quedar claros y por supuesto para dejar bien clara también digo cuál es la posición yo sinceramente creo que no vamos a poder a ver si puede haber otra opiniones pero yo lo que puedo hablar es por el programa de actorado de enseñanza me parece que sí deberían estar este creo que es toda una especialización en una en un campo de la enseñanza de la docencia de la formación y y que por lo tanto por supuesto este creo que sería mucho más este digamos gerenciable las actividades que allí se realizan eso con respecto a por qué se está tratando la ordenanza el segundo tema ahora la segunda inquietud pasaría a la otra parte que no tiene que ver con la ordenanza y que en realidad me preocupa más este si ustedes quieren es este a ver en distintas cosas se habló mucho de la reorganización o de las actividades de acuerdo al nuevo estatuto del personal docente ahí este y me parece muy bueno que hayan tenido instancias de de comunicación ustedes saben que hay una comisión central este de implementación del estatuto del personal docente creo que la inmensa mayoría ¿no? Graciela son miembros del consejo eléctivo central ¿no? también digo así mismo ¿no? hay varios decanos estoy yo incluso por interior también está Graciela por el interior ahí hay dos cosas una es una opinión muy sincera y es que a ver yo de todas las dudas que plantó Silvana todo eso el estatuto del personal docente no es opinable por los prorectores digamos se votó un estatuto presentado por ADUR votado por unanimidad del consejo eléctivo central que establece cuáles son las funciones principales dicho sea de paso el primero de enero ya varias de estas cosas salvo algunas transitorias empiezan a funcionar viendo la complejidad de la de de lo que es la la implementación del nuevo estatuto del personal docente el el rector tuvo a bien encargar a los cuatro prorectores de contribuir a cómo se puede implementar el nuevo estatuto del personal docente a nivel de todos los conjuntos de las estructuras centrales en eso hemos tenido tenemos mucho diálogo con ADUR digo ADUR oficinas centrales en definitiva que es lo que donde estamos las 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 sectoriales creo que hay este algunas este propuestas que estamos haciendo y que hemos hecho de hecho por ejemplo le propusimos que bueno pero que no se votó el consejo colectivo central pasado pero que se vote en el próximo los prorectores propusimos algunos cambios de la ordenanza que regula los cargos de oficinas centrales por ejemplo que tienen ciertos problemas como nosotros los vemos ahora ahí hay que tener este bien claro que este es decir en el nuevo estatuto del personal docente lo que nos habilita es bueno cuáles son las características de estos cargos con lo cual quiere decir que muchas veces por ejemplo a nivel central le hemos pedido a colegas que hicieran una cantidad de cosas por ejemplo de gestión que se las pedimos nosotros mismos y digamos que por lo tanto no hacen otras funciones eso si bien yo puedo estar de acuerdo no es en mi opinión y por el conocimiento del pensamiento de la comisión de implementación no va en ese sentido es decir salvo que por supuesto está previsto la posibilidad de pasar de un escalafón a otro por ejemplo del escalafón G docente a vamos a suponer al escalafón R que son cargos no docentes con renovación del conocimiento y son cargos de tipo profesional pero indudablemente lo que en mi opinión y por supuesto me parece que sería muy interesante que mantuvieran un diálogo con nosotros y lo que yo puedo aportar pero digo más que nada también con la comisión de implementación es que está claro que quienes permanezcan en el escalafón docente digamos las funciones sustantivas más allá que hemos enviado algo que también la gestión se considera no va a ser digamos la única función que se va a contar para la renovación de un cargo eso está en el estatuto y no es algo que los cuales los prorectores podamos opinar si me preocupa de lo que ponía Paula ahí que si creo que es una responsabilidad nuestra es a mí lo que más me preocupa le digo también por por ustedes y bueno también por la comisión sectorial de enseñanza en realidad por todas pero bueno por lo que me tocan más de cerca aunque digo digamos esta sectorial todavía depende del consejo directivo central no de mí entonces es la gran preocupación y eso sí yo creo que hay que decir las cosas es cómo hacemos porque bueno los veteranos ya está ya no no nos va a tocar el nuevo estatuto pero cómo haces para que cualquier compañero compañero nuestro que sea que esté en un escalafón docente no importa en qué estructura digamos este se encuentre pueda realizar una carrera docente ¿no? eso tiene mucho que ver con la organización y tiene mucho que ver cómo aseguramos a a todos nuestros nuestras compañeras y compañeros de que no importa si estás en la unidad de educación permanente en la unidad de extensión o en la unidad de apoyo a la enseñanza ¿no? vas a poder hacer una carrera docente entonces creo que digamos discutir sobre el estatuto en muchas de las cosas que si bien digo son de recibo yo no puedo decirles mucho más porque yo creo que en realidad es un estatuto que está votado y mi impresión es que no sé así es la capacidad que digo no sé si coincidimos en este opinión me da la impresión que la comisión de implementación no digamos no en cuanto a las funciones que ya han sido relatadas como funciones fundamentales no hay una no hay una marcha atrás ¿no? por ejemplo no sé desde la enseñanza de grado por ejemplo ¿no? bueno hay que asegurar que el mundo Juan me aloté para el espacio de la ahí está no y creo me dale y en muchas y en muchas cosas se lo digo sinceramente a mí cuando Pablo ponía ahí somos 56 que no que estamos en distintos lugares bueno mi preocupación es cómo aseguramos si los colegas bueno de acuerdo a la normativa que ahora empieza a funcionar a partir del primero de enero están en cargo docente y le aseguramos de que pueda tener una carrera como hemos tenido cada uno de nosotros ¿no? no puede haber diferencia en los docentes dependiendo si estás en una estructura central si estás en una facultad si estás en una en un instituto o como sea ahora o sea yo creo que son dos niveles distintos además les digo a ver mientras nosotros más allá de las propuestas que podamos hacer me quería referir a ese a ese 25% de cargos que no hacemos para para los egresados universitarios a ver el primero que levanta las dos manos en esta época de crisis que se hagan curso de formación este para las organizaciones intermedias de la sociedad así los gremios etcétera yo levanto las dos manos ahora ya empezamos la discusión como tenemos la discusión que creo que la vamos a tener en la comisión esta central de si bueno y esto no es posgrado yo creo que educación permanente no es posgrado es una especialidad de enseñanza y esto no es extensión bueno depende como se considere creo que más bien lo que estamos buscando entonces es una reorganización pero que no tiene ninguna crítica a lo que la digo tanto las unidades la unidad central o la o la la comisión de educación permanente ha hecho ¿no? y como les digo esta segunda parte hasta me preocupa este mucho más este eh y es como aseguramos poder este darle esa oportunidad a todos nuestros compañeros y bueno eso va digamos en un plazo a seguir o sea este eh tampoco creo que esto sea algo este del cambio a la ordenanza sea algo tan rápido y bueno y vamos a seguir trabajando igual o sea este como bien decía Javier lo que nosotros decimos es que ¿no? este cuando los periodistas te preguntaban en la pandemia ustedes cuando vuelven bueno nosotros no volvemos porque nosotros nunca nos fuimos y eso fue lo que pasó la comisión de educación permanente nunca se fue las cosas se hicieron igual con las dificultades eh este naturales y las complicaciones que que pueden venir ¿no? entonces bueno yo creo que era más o menos yo podría resumir un poco lo que lo que aportó Paula me parece que es un poco la la descripción tal cual creo que había cuatro interrogantes y creo que contesté dos pero bueno cualquier cosa después me me dicen había cuatro interrogantes que ponía Paula ahí en un slide y yo hay dos que me olvidé pero bueno me imagino que en el intercambio podemos podemos anotarlos ¿no? yo lo que le puedo decir por el rectorado de enseñanza es que obviamente las modificaciones que se hagan en la ordenanza no no implica en absoluto quitarle a la educación permanente la relevancia que tiene en una universidad moderna ¿no? eso no y no creo que tampoco ni nadie me ha dicho nada de que eso sea la voluntad ni del retorno ni del consejo directivo central ¿no? pero sí yo creo sinceramente que una de las dificultades grandes es no estar en lo que nosotros en el equipo del rectorado queremos hacer o sea este reordenamiento de no significa para nada al revés un desmedro de de lo hecho ustedes saben que antes había una estaba como había una unidad como una unidad académica de posgrado a nivel central que sigue estando la unidad como unidad académica pero ahora tienen una comisión sectorial cogobernada yo creo que todo eso son siempre pasos positivos ¿no? este para nosotros también hubiera sido imposible en un prorectorado de enseñarse ocuparse de grado y posgrado porque son cosas diferentes que requieren diferentes cosas que además sería una tarea imposible ¿no? yo creo que con 132.000 estudiantes de grado ya tenemos para bastante 19.000 en el interior ahora ir creciendo por lo menos 3% anual fácil ¿no? Graciela o sea que con un crecimiento importante o sea que yo la dejo por acá me quedaron algunas sin contestar pero bueno con mucho gusto y muchas gracias por invitarme muchas gracias Juan prorector Javier Graciela está anotada la palabra primero a Graciela que ya se anotó para el espacio de aclaraciones y te agradezco Santiago si hay alguna cosa más en el chat tenemos entonces unos minutos para aclaraciones y después ya entraríamos al espacio de intercambio más conceptual creo que fueron varias las cosas que el prorector también complementó de lo que traía más temprano Paula y tenemos bastante material para para entre nosotros debatir un poco Graciela el micrófono Sí básicamente a ver un poco complementando lo que Juan habló en el tema del estatuto de personal docente eso realmente hoy está fuera de discusión es un estatuto que fue aprobado y que la propia comisión de implementación que nos reunimos todos los viernes tres dos tres horas nos está costando tratar de ser lo más inclusivo posible tratar de que no haya perjuicio ninguno para quienes hoy son docentes y ver cuáles son los casos específicos puntuales en los que haya que hacer una reconversión en principio hay como una una especie de de concepto o de idea de que los cargos de educación permanente son cargos docentes el tema es que hay que ver cómo se adecúan a hacer un cargo docente y entonces ahí las posibilidades pueden ser por lo menos dos hay algo que se votó en el CDC que tenía que ver con que algunos grupos académicos podían solicitar al CDC no cumplir a cabalidad con todas las funciones denominadas sustantivas por n causas esto había que justificarlo y se tenía que votar con los tres quintos del CDC o sea que esa es una posibilidad en el caso de que haya una unidad a la que le falte una pata de esas funciones sustantivas y de acuerdo además a la franja horaria que podría ser utilizada en caso de ser necesaria eso es una salida la otra salida en colectivo es poder armar algunas materias selectivas donde los docentes puedan participar de esos cursos que serían abiertos a la comunidad en general y en ese sentido hay una salida de también poder incluir la función de enseñanza en cursos como digo a nivel general de la universidad y es viable es viable serían cursos dictados en pool en el sentido de que bueno la unidad tal dará el curso tal y por lo tanto no interferiría tanto con la función de gestión académica pero hay salidas y de hecho las hemos ido explicitando en distintos comunicados que llegan a central así que en general casi todos van a seguir siendo docentes entonces nosotros consideramos que en la comisión de implementación que son cargos docentes esa es la realidad excepcionalmente hay algunos casos que bueno que sí pueden llegar a ser un eje pero bueno complementando un poco lo que Juan decía y en relación al asunto del personal docente que la idea no es excluir sino incluir y buscar alternativas y en eso está la comisión trabajando de firme todos los días bien muchas gracias gracias Graciela veo a Silvana que vuelve a a levantar su manito blanca en fondo azul Silvana bueno yo la tengo la veo azul a la mano quería quería preguntarle a Juan no sé si lo entendí bien porque honestamente me resultó un poco entreverado hoy día educación permanente depende del CDC lo cual entiendo que no sería lo más adecuado para lo que significa la función de educación permanente y que habría la propuesta de pasarlo a que dependiera del prorectorado de enseñanza ¿eso es así? lo que hemos lo que hemos estado discutiendo para todas las estructuras que dependen del consejo directivo central es que estén en la órbita de un prorectorado ¿no? sea cualquiera de los cuatro que que se entiendan pertinentes yo creo porque a ver los prorectores estamos de paso ¿no? no es porque yo creo que el que más cercano se encuentra en mi opinión que bueno eso es una discusión en la comisión es el prorectorado de enseñanza pero en realidad puede ser digamos lo que lo que sí está claro la propuesta es que las estructuras centrales para que puedan tener una buena comunicación la toma de decisiones etcétera para llevar adelante cada los matices las líneas que se quieren dar tener una relación directa con toda la estructura funcionarial de la institución es que estén bajo algún prorectorado ¿eso es una propuesta concreta de la comisión de la ordenanza de educación permanente o no está haciendo una propuesta concreta? ¿es algo que se está conversando en el CDC? No, en el CDC no están conversando nada todavía estamos en la comisión creada por el CDC discutiendo esto bien o sea que asesora del consejo sí, sí no el CDC todavía falta falta bastante ¿no? Muy bien tengo a Paula con su mano levantada gracias una pregunta en función un poco de lo que dijo Graciela en realidad le agradezco a los dos a Juan y a Graciela por varias cosas que aclararon que a mi entender algunas me dejan un poco más tranquila y otras capaz que no tanto pero bueno la pregunta concreta es ¿qué tanto a ver cómo hacerlo de qué manera se va a definir digamos el mantenimiento o no de los cargos docentes de las unidades concretamente de educación permanente digamos con la influencia de lo que plantea la comisión de implementación del estatuto y de lo que cada servicio desee yo pregunto esto porque tenía entendido como que al final de cuentas el servicio era el que terminaba definiendo qué tipo de estructura de educación permanente iba a tener en su servicio si iba a tener docentes si iba a tener técnicos si iba a tener profesionales o administrativos o lo que fuere entonces quería saber un poco cómo se va a terminar definiendo eso si es el servicio el que lo define o si la comisión de implementación plantea propuestas y son tomadas por los servicios o me explico o no sé si me explico en realidad el servicio arma su arma su estructura en eso la comisión de implementación no tiene por qué estar opinando sobre cuál es la organización de cada servicio en particular si el servicio y decís que asumen que la comisión de la implementación asume que los cargos de EP deberían mantenerse docentes después el servicio tiene que acatar eso o simplemente puede definir tener al técnico u otro tipo de cargo no para nada eso estuvo en el marco de la discusión sobre la implementación entonces hubo como una idea general y paso a explicitarlo por el caso contrario de que todas las unidades de informática deberían pasar al R entonces en la cabeza de todos quedó bueno las unidades informáticas deberían de ser mayoritariamente R pero fue una idea no es que diga la comisión de implementación diga todas las unidades informáticas tienen que ser R y en ese sentido bueno los docentes de extensión los docentes de educación permanente los docentes de las UAE nos parece a nosotros que tienen todo el derecho de seguir en el docente pero lo definen el servicio y ahí hablo por el litoral el litoral lo decidió el servicio nos mantuvimos como docentes perfecto gracias está Mario que me pidió la palabra ya estamos entrando según el programa en un espacio más amplio no solo de aclaración así que el que quiera hacer algún otro tipo de consideración y comentario vaya dejando en el chat o levante la mano y lo vamos anotando en la lista Mario adelante bueno es un poco pregunta y otro poco algún poquito también de algún dato más la ordenanza de educación permanente si uno la lee la actual no dice nada ni de representación desde el CDC ni de representación en el prorectorado de enseñanza el pasaje al prorectorado de enseñanza que yo me acuerde fue una disposición de porque nosotros antes sí dependíamos de central y de rectorado fue una disposición del rectorado de Arocena que ahí bueno por lo menos la unidad central pasó íntegramente a depender del prorectorado de enseñanza y de la sectorial de educación permanente como que quedó medio en el aire y lo que sí dice la ordenanza es que la presidencia de la sectorial de educación permanente la implementará o la votará el CDC no dice por ejemplo que el prorector sea quien tenga que presidir la comisión sectorial de educación permanente pero entonces un poco también era la pregunta o sea cuál es la implicancia digamos de el tema de que la CSEP en este caso dependa del prorectorado de enseñanza o cualquier otro prorectorado porque también estuvo muy discutido todo el tema con extensión o sea implica que la presidencia de la sectorial la deba hacer el prorector implica que todas las actividades que se hagan que ya están pasando por el prorectorado sigan pasando por el prorectorado en este caso puede ser de enseñanza u otro y bueno esa es una primera cuestión y después una segunda cuestión es como decía Graciela que ahora sí centramos un poquito en el tema de discusión una de las opciones que nosotros no transmitimos nunca a la comisión de implementación porque la verdad que se pidió una segunda reunión que queríamos tener en la sectorial con la comisión de implementación y nunca la pudimos tener pero uno de los escenarios era la posibilidad de que estudiantes de grado avanzado colaboraran con las actividades de educación permanente justamente bueno recogiendo materiales apoyando armando todo eso y también de alguna manera aprendiendo porque esa es la función esencial para la enseñanza de grado que aprendieran de esa actividad y que eso a su vez pudiera ser como un apoyo a las distintas unidades también dado que tienen escasísimo personal y que anda todo el mundo haciendo de todo un poco entonces bueno la realidad hoy es esa porque no solamente los docentes no es que no hagan curso de grado no hacen curso de grado pero sacando la unidad central tampoco se hace investigación si se hace extensión yo creo que ahí si se hace extensión porque hay una tarea importante pero también hay un componente de gestión que de alguna manera fue bastante mediatizado por toda esta discusión desde el estatuto de personal docente entonces bueno es un poco la implementación o sea el CDC hizo una definición digamos bastante amplia de lo que es enseñanza de grado creo que esas cuestiones podrían entrar y es también para dejarlo un poquito a las preguntas pero también para Graciela en este caso pero también dejarlo un poquito para el tema para la discusión ya más general gracias Javier tengo una lista Teresita hizo una intervención en el chat no sé Teresita si querés ampliar y Elena también se anotó no yo solo quería reforzar lo que decía Graciela Carreño porque nosotros en la escuela de nutrición nos pasa lo mismo yo tengo muy pocas horas en educación permanente solo 10 horas de grado 3 entonces claro hacer enseñanza de grado todas las tareas del centro de posgrado toda la parte administrativa que nos supera como a todos ustedes entonces bueno lo que estábamos viendo es la posibilidad de participar el año que viene en alguna materia optativa o electiva de acuerdo a lo que cada docente entienda que es su expertiz y puede unirse a en el caso nuestro son departamentos mi área es nutrición clínica y bueno me voy a poner en contacto con los docentes para ver en qué materia puedo apoyar pero bueno les daba la idea reforzando lo que decía Graciela que de repente a alguno le pueda servir esta idea como para generar la docencia ¿no? de grado era eso nomás Elena gracias Terecita Elena y hola ¿qué tal? buenas tardes a todos gracias Paula por el resumen y gracias bueno a todos por el intercambio yo quería destacar primero que nada que este tipo de jornadas las venimos haciendo todos los fines de noviembre este muchos ya nos hemos visto presencialmente o sea porque tenemos me parece que la CSEP ha tomado una medida muy saludable que es la de hacer este tipo de jornadas de balance y perspectiva balance del año que se termina y perspectiva para el que viene la particularidad de este año es que es un año único entonces el balance y la mirada sobre la coyuntura toma una dimensión que nos hace desviar un poco la atención de lo que eran las jornadas anteriores que en las jornadas anteriores mirábamos mucho de lo que eran las cifras cómo avanzaba el programa cómo venía creciendo año a año este las medidas que íbamos tomando algunas cuestiones de formación central que tuvimos en todos en que nos formamos todos y este año en realidad la emergencia nos hizo decir bueno vamos a mostrar todo lo que hemos hecho no por el afán de mostrar todo lo que se ha trabajado sino para que vean que esto no se detuvo eso que yo sé que muchos es decir en general se sabe que no se detuvo pero no se sabe que se estuvo trabajando con los motores prendidos a pleno este y yo entiendo que la preocupación por el estatuto docente sea grande pero es un poco lo que ya dijo Cristina o lo que dice Graciela el estatuto ya está discutido o sea las instancias ya se dieron y hoy es un documento que hay que tratar de instrumentar con ese planteo es que fuimos a hablar con la comisión de implementación buscando soluciones para esos huecos que quedaron en una normativa en que le faltó algunas cosas indudablemente no es perfecto es una construcción humana que llevó mucho tiempo que pasó por muchos periodos y que se quedó con unos agujeros grandes que son los que hay que tratar de tapar ahora entonces me parece que es más saludable pensar precisamente quería aclarar un poco porque nosotros trabajamos mucho en el documento ese que le presentamos a la comisión de implementación la comisión de implementación fue muy receptiva de ese documento teníamos los cuatro escenarios que planteó Paula pero esos cuatro escenarios no se le planteó no se le plantearon a la comisión no llegamos a plantearlo porque pensamos que iba a haber una segunda instancia que no hubo de todas maneras sé que informalmente hemos estado planteando y incluso algunas de las soluciones que se toman en los servicios que se han venido tomando en los servicios salen un poco de las discusiones que hemos dado sobre estos escenarios pero digo a nivel central no ha habido una respuesta está todavía capaz que bueno como decía Cristina los cuatro prorectores dieron una respuesta para el tema de oficinas centrales y el programa de educación permanente es de alguna manera tiene esa doble condición de pertenecer a los servicios y de estar y de ser central entonces este quizás no digo que haya una única medida pero sí recomendaciones que pueden incluir esta de la que planteaba Graciela que es la que vamos a utilizar en el litoral en el cenur litoral norte pero también puede aparecer alguna otra de los escenarios a mí me parece que la idea por ejemplo que usamos le llamamos las pasantías de los estudiantes de último grado o sea que hagan pasantías los muchachos que están por egresar en las oficinas en nuestras unidades puede ser muy enriquecedor para ambas partes tanto para los que estamos de forma permanente como para los gurises que por un lado se integran a la estructura universitaria hacen tareas que son de gestión académica no son netamente docentes pero en el marco de lo que nosotros los cargos docentes sería una función docente de tutelaje de tutoría una cosa así me parece que son ideas que hay que poder instrumentar o sea que no sé en qué está ya estamos en diciembre el primero de enero se pone en marcha no sé si la comisión de implementación sigue funcionando o no pero sería bueno poder discutir estos cuatro escenarios cuatro le llamamos escenarios pero en realidad son instrumentaciones de las distintas modalidades de nuestros cargos pero a mí me preocupa con respecto a eso el tema de cómo son los cargos que vienen yo sé que el presupuesto universitario tiene pocas perspectivas de crecer casi nada en el interior en particular algo más tiene que en otros servicios pero es decir los cargos que vayamos a llamar o las reposiciones y todo eso tenemos que ver en el marco de qué y con qué con qué perfiles ya dentro del estatuto docente o sea son como cuestiones a futuro que me preocupan tengo realmente confianza en que en el cargo esto que decía Graciela tratar de ser lo más inclusivo posible con los que ya estamos eso tengo realmente confianza sentimos el compromiso de la comisión de instrumentación y esperamos que eso se pueda trasladar a todos los servicios por ese lado no hay problema o sea yo personalmente estoy tranquila a mí me preocupa realmente y digo eso lo miro con un sentimiento de esperanza la instrumentación hay un sentimiento a mí me preocupa la coyuntura 2020 en donde sentimos realmente que estábamos en la mira ¿no? en el ojo de algo que no entendíamos bien por qué porque en realidad si uno mira los programas de la universidad nosotros somos un programa chiquito chiquito con muy poca este este cuestión presupuestal que no se ha movido como dice Mario y que venimos creciendo y bueno si puede ser opinable si está bien la la este si la paramétrica es la que corresponde y está lo del postgrado y todo lo demás pero no somos tan molestos como para que haya tanta dedicación a el programa de educación permanente en este año ¿no? este además como programa chiquito que somos había poca plata para sacar ¿no? poca plata solamente que no se quisieran hacer cursos de educación permanente de todas maneras debo reconocer la sensibilidad de los decanos y los directores regionales con quienes con quienes todos nosotros hablamos hicimos los pusimos al tanto de cuál era el problema y de cómo sentíamos que se estaba en cierta medida este limitando el accionar del programa y logramos realmente también destaco porque ahí sentimos realmente que los decanos y los directores regionales conocen el potencial que tiene el programa porque en realidad en la medida que somos un programa chico por ahora somos más promesa que realidad ¿no? en relación a lo que puede ser la enseñanza de grado ¿está? este y entonces realmente fue fue preocupante y y no me deja no me deja tranquila tampoco me deja tranquila y hablo en título personal pero es algo que hemos compartido con Paula desde ahora Graciela es la delegada del interior pero es esa mirada generalizante de la comisión ad hoc sobre educación permanente para toda la UDELAR si hay algo que es bien diferente la educación permanente en el interior es una cosa y la educación permanente en los viejos servicios de Montevideo es otra los centros y voy a caer con nuestra bandera del interior de decir que los centros regionales del interior son centros poliservicios ¿no? tenemos 54 carreras 38 carreras todas esas carreras podrían dar carreras podrían dar cursos de educación permanente ¿está? tenemos o sea tenemos ahí una cantera enorme para dar educación permanente pero en el interior la educación permanente básicamente es la puerta de entrada de la comunidad a la universidad y eso no se puede perder y eso no se mira desde el 25% que en la globalidad de los de los de los asistentes a cursos de educación permanente del programa ¿está? en el interior pasa otra cosa y es el vínculo estrecho de los docentes universitarios con los públicos variados pero a su vez de la comunidad que llega y golpea puertas en la universidad pidiendo cursos concretos de educación permanente eso la actual ordenanza de educación permanente lo permite totalmente y le da un espacio muy importante a los nuevos públicos como se llama yo no quisiera que eso se perdiera y me preocupa que a veces se escucha hay como una cuestión muy profesionalista de los cursos de educación permanente quisiera que eso se mirara con calma que los delegados que van a la comisión me preocupa también que nuestra la comisión sectorial de educación permanente ha quedado subrepresentada prácticamente porque en la medida que renuncia Beatriz no tenemos delegados en esa comisión entonces se dan discusiones que son paralelas entonces me me preocupa el vínculo entre estos dos organismos que se crearon ¿está? en donde parecería que se está pensando en otra educación permanente mientras esta otra que es la CSEP viene trabajando en un determinado marco entonces yo lo que quiero plantear es eso mi preocupación porque este 2020 dejó marcadas determinadas señales de que la discusión sobre educación permanente tiene que ser más amplia no tiene que ir por carriles paralelos si queremos que sea integradora está termine ahí gracias y perdón por lo extenso gracias Elena creo que pones también ahora hacia el final qué mecanismos de comunicación va a haber o están previstos entre la comisión ad hoc y la comisión sectorial y también en el caso para Graciela que ya tiene varias preguntas me parece sobre la mesa pero cómo se acerca a la comisión de implementación esos casos particulares si desde las distintas unidades se tratan de comunicar con ustedes o habría que desde la comisión sectorial también tratar de recoger esas preocupaciones y canalizarlas esa sería mi pregunta más en términos de qué mecanismos usar y tengo a Silvana que está levantando la mano hace ya unos cuantos minutos pero después le pasaría la palabra por un lado a Juan Cristina porque tiene un par de preguntas sobre el tema de las implicancias de pasarse a una prorectoría u otra y también creo que Graciela ha recibido Graciela Carreño algunas consultas particulares sobre la heterogeneidad en fin Silvana adelante dale muchas gracias recuerdo Silvana de Facultad de Ciencias bueno tiene un poco que ver con lo que decía ahora la intervención de Elena lo último y lo que comentabas tú Javier porque yo percibo un tronco común que es que todas las personas que han estado implicadas en las decisiones del tema de educación permanente no han tenido una información certera de lo que significa el programa de la aportación que tiene con el artículo 2 de la ley orgánica de lo que decía Elena de la vinculación con el medio que genera la diversidad de públicos yo conozco personas que han terminado solamente la escuela y que han podido acceder a un curso de capacitación por ejemplo en periodismo musical en la escuela de música o en definitiva es realmente el rol que tiene el programa de educación permanente es impresionante con respecto a lo que es volcar el conocimiento que se genera en la universidad y la sociedad y yo percibo un tronco común que es la desinformación que tienen que tienen las personas para para considerar ciertos cambios y me preocupa al igual que Elena la falta de consulta que tienen al respecto porque si yo no sé de repente voy y pregunto y lo digo también porque lo percibo directamente en mi propio servicio donde por ejemplo los cargos no son presupuestados entonces lo que pregunto es esta comisión de implementación de educación permanente quién está integrada y qué representantes hay y es un poco esto reitero y apoyo lo que decía Elena y lo que decía Javier ¿dónde está la ida y vuelta con los protagonistas del programa de educación permanente? Bueno Silvana gracias creo que ahí al final hubo como creo una cierta confusión de los términos o sea hay una comisión de implementación del estatuto del personal docente del nuevo estatuto no hay una comisión de implementación de educación permanente sino que hay una comisión ad hoc que está revisando la ordenanza de todas maneras eso quería decir gracias por la aclaración Ok tengo a Paula que me pidió hablar no sé si es como para complementar algo de esto Paula y después darle la palabra a Cristina a Juan Cristina y a Graciela Carreño Bueno bueno capaz que sí porque ya ya juntan todo y responden aprovecho en el mismo sentido de un poco de Elena me parece importante recordar también el por qué también se revisó la ordenanza ADP en el 2011 2010 2011 que se generó una nueva ¿no? y ahí vengo con el tema de que de alguna manera esa ordenanza amplió de los públicos y los amplió por un motivo que fue porque esa realidad existía los cursos de educación permanente que estaban dirigidos y agresados eran tomados por otra diversidad de públicos que les interesaba y que estaban necesitados de esos cursos entonces de alguna manera lo que hizo esa ordenanza fue blanquear la situación que se estaba viviendo y se diversificaron los públicos para que justamente se pudieran dar cursos dirigidos a determinados públicos objetivos ¿no? trabajadores sector productivo público general en ese sentido los enures de nuevo como puerta de ingreso a la UDELAR como primer contacto fuerte y directo de la sociedad del territorio con la universidad son los cursos de educación permanente los que tienen ese contacto primero más allá de después de los proyectos de extensión pero es ese primer contacto directo a través de los cursos de educación permanente y me preocupa el hecho de que por ejemplo en el interior en el CURE se está trabajando en un plan estratégico donde se están discutiendo qué educación permanente se quiere y vamos en el sentido de mantener esta diversidad de mantener la diversidad de públicos de mantener la diversidad de ofertas aunque en algunos momentos es un poco cuestionada porque al final parece en algunos momentos parece que fuera un popurrí de cursos de todo tipo y color porque claro hay diversas carreras diversas formaciones diversas necesidades pero vamos en la idea de justamente usar la EP como una herramienta de relacionamiento con el medio de puerta de ingreso de estudiantes de reconocimiento de la sociedad con la UDELAR y de formación y capacitación para todos esos públicos entonces yo creo que si la idea que se está manejando en la comisión es pensar más en lo que era antes la EP que es real que era el fuerte y es el fuerte sigue siendo el fuerte la capacitación y actualización de conocimiento para los egresados me preocupa eso en relación al interior cómo le vamos a decir a un colectivo no eso ahora no lo hacemos más esos cursos no lo podemos hacer en donde limitamos el ingreso de este sí porque es egresado este no porque es otro tipo de formación entonces entiendo que es muy difícil cerrar y decir hasta acá vamos y que va a quedar mucha cosa afuera en ese sentido gracias muy bien gracias Paula solo quería agregar que también este año por el tema del aumento de los cursos virtuales también llegó de algunas unidades la preocupación por los participantes del extranjero a los cursos de educación permanente algo que tampoco estaba tan previsto en las formas tradicionales de funcionamiento que implica también cuestiones hasta del pago de matrícula cuando eran cursos pagos y las dificultades para un pago internacional y también el tema obviamente de la validación de certificación constancia lo quiero mencionar porque no había salido hasta ahora y fue un cambio importante que nos llegó a la comisión sectorial en este año les paso entonces a Juan Cristina el micrófono luego a Graciela y quiero solo recordarles que Gaby Recto delegada por el área de salud está haciendo una mini relatoría de lo que venimos conversando para que al final de este webinario podamos llevarnos dos o tres grandes ideas o pequeñas ideas pero importantes para recordar en lo que viene por delante adelante Juan Cristina y ya veo otras manos preguntando Elena y Adriana bueno muchas gracias yo en cuanto a lo último que decían a ver no hay ninguna crítica hacia la importancia que tiene atender otros públicos que no sean los egresados universitarios si me decís a mí personalmente te digo porque bueno justo el presidente del PICNT es un gran amigo y ya a veces me he reunido con él este año y le he dicho que si hay algo que tenemos que hacer y que más vale que hagamos empecemos a formar nuestra gente en los gremios porque la aceleración de los procesos sociales que va a traer esta pandemia son enormes y no hay no hay una crítica sino muchas veces como vamos a decir bueno esto es un relacionamiento con el medio también extensión la secundaria extensión se llama extensión y relacionamiento con el medio quizás ahí lo importante sería coordinar los esfuerzos entre educación permanente y extensión pero no hay absolutamente ninguna crítica y quiero decir esto porque quiero decirlo muy sinceramente por ejemplo ¿por qué nosotros que también un poco diciendo a la Elena que si llegan a estar en el prorectorado enseñanza miren que vienen para el pariente más pobre ¿no? porque si es por recursos fíjate el presupuesto mirá que si eligen por nosotros eligen por el pariente más pobre eso ya se los dejo de antemano ¿no? porque también el programa nuestro este entonces por supuesto que es importantísimo y en esta época de crisis ni hablar de la importancia que tiene un poco lo que decía Paula ¿no? como la importancia que tienen estas cosas ¿no? ahora el tema es quién hace qué o cómo lo hacemos por ejemplo nosotros tenemos programas conjuntos entre la sectorial de enseñanza y la SESIC ¿no? y bueno y atajamos porque son cosas que van un poco entre los dos no hay por lo menos yo no tengo esa visión más allá a ver lo que jurídica cambia en la ordenanza yo creo que eso es algo el tema es cómo nos organizamos para hacerlo pero de ninguna manera se puede entender de que hay una crítica a todos esos a todos esos programas porque también muchas veces nuestra universidad pasa y por eso quiero ser sincero por ejemplo ¿por qué en la sectorial de enseñanza estamos dedicando tanto esfuerzo al programa a desarrollar un programa central para personas privadas de libertad? bueno porque más vale porque alguien lo tiene que hacer y bueno si ya asumimos que esto es algo que es importante para nosotros es mejor que alguien lo haga y que no pase lo que para mí sería horrible lo que dice Paula decir bueno hasta acá llegamos y el resto no lo hace nadie o sea lo mismo valdría para el programa para personas privadas de libertad pero bueno creo que tenemos un compromiso social y lo tenemos que hacer entonces no va por ahí creo sí un poco lo que preguntaba Mario bueno qué implicancias tiene yo creo que pertenecer a un prorector tiene muchísima implicancia digamos de cercanía entre la toma de decisiones del rector y el consejo directivo central y la sectorial y de hecho sí yo creo a ver no le digo porque sé yo porque mañana ustedes entienden de que la educación permanente tiene que estar en el prorectorado de X bienvenido yo creo que tiene unas implicancias tienen las implicancias administrativas de tener una unidad administrativa bien aceitada las relaciones con las oficinas centrales que van desde la contaduría los informes contables o sea hay una cantidad de cuestiones gerenciales que para mí no es lo mismo estar en un prorectorado que depender del consejo central sea quien sea el prorector de turno que le toque porque también muchos de un poco lo que planteaba Elena bueno pero en realidad no hubo una crítica ni creo que nadie en el CDC esté pensando en una crítica a educación permanente como diciendo no las cosas que se hacen en educación permanente están mal no no hay esa esa crítica pero creo que en una institución tan grande es importante cómo nos organizamos y quién hace qué ¿no? porque si no después lo que nos pasa es que nos pechamos en los corredores ¿no? entonces está bien y creo que es válida la discusión porque la la prorectora de extensión ¿por qué no puede plantear de que ese tipo de cursos es una este es pertenece a una sectorial que este que esa actividad es en el medio bien yo pienso que igual para esa actividad más allá de la extensión se necesita cierta formación particular cierto métier en cómo se preparan esos cursos ¿no? este cómo se eligen los públicos a quienes van dirigidos cómo se organiza pero bueno yo creo que sí que tiene implicancias este importantes este y bueno creo que eso es como para mí independientemente del prorectorado que sea a mí me parece que a nivel central tenés una estructura que en definitiva depende del rectorado ¿no? de los planes que se tengan en ese periodo gobierno que marcarán matices no creo que haya cambios nosotros no somos una universidad de cambios de así de bandazos ¿no? este pero a mí me parece que es un cambio este sustantivo ¿no? que el presidente de la de una de la comisión de una comisión sectorial sea el prorector que esté a cargo de eso ¿no? sí tiene implicancia sí de punto de vista me refiero a ver la sectorial va a seguir votando igual ¿no? van a estar representados también les diré que en la comisión esta ad hoc de revisión de la ordenanza también está representado ADUR ¿no? pienso que la mayoría de acá también somos docentes o sea que perfectamente a través de ADUR se puede transmitir y en realidad en esta comisión ADUR justamente yo había propuesto a Beatriz para integrar la comisión ADUR de la revisión de la ordenanza justamente porque era la presidenta de la comisión de educación permanente entiendo que si hay un nuevo presidente bueno estaría bueno que sí no está poco así pero sí creo que hay cambios sustantivos ¿no? pero sí a mí me preocupa lo mismo que Paula sí podemos discutir digo y creo que hay cosas que sí y hay cosas como les digo como así tenemos nosotros también programas conjuntos con otras sectoriales puede haber cosas que haya que hacerlos con programas conjuntos pero tampoco con 42 años de docente ya también me preocupa a ver que todo porque como todos lo vamos a hacer al final no lo hace nadie ¿no? entonces estoy ahí en esa pero yo creo que está bien la preocupación muchas gracias Muy bien gracias tengo ya una lista de mucha gente que quiere hacer más preguntas así que Graciela Carreño te doy a vos unos minutos y vamos viendo cómo sigue el programa Javier yo te voy a pedir ayuda en que me hagas un pequeño puntillo de cuáles fueron las preguntas porque como fueron varias ya realmente creo que arranqué en el sumo a las 10 de la mañana honestamente con otras reuniones Sí a ver capaz que alguien me puede ayudar pero tenía que ver sobre todo por esa heterogeneidad que se manifestaba de ciertas situaciones en el marco del nuevo estatuto ¿no? y la propuesta concreta sobre los estudiantes que podrían estar haciendo docencia de grado con una cierta tutoría por parte de los docentes de las unidades ¿Ante quién lo presentaban? la pregunta era ¿Ante quién lo presentaban? era la pregunta Esa era la mía particular o sea la forma de comunicación pero creo que también la pregunta era si esa era también una posibilidad pero creo que Es una posibilidad también sí sí absolutamente es una posibilidad el tema de poder tener esas pasantías dentro de las unidades también las unidades tienen que tener presente y acá como también soy de la unidad académica de la CSI bueno también lo estuvimos pensando en ese ámbito que lo que importa es que los docentes de las unidades puedan brindar su experticia a través de ciertos cursos me voy a poner yo como ejemplo yo soy docente de música fantástico pero soy la coordinadora de la unidad académica de la CSI entonces a la CSI no le sirve que yo dé clases de música así lo hablé en el litoral en algún momento y Elena puede ratificar que lo hablé de esa manera por ahí tengo el cargo de la escuela de música por ahí de clases de música pero lo que le sirve a la universidad es que la experticia en regionalización descentralización y política pública que uno tiene acumulado en la unidad académica pueda traspasar en un curso que sirva en forma transversal a la universidad en su conjunto independientemente del lugar entonces hay ciertas cosas de experticia que tiene cada una de estas unidades que es muy bueno que puedan compartirse y lo hablábamos con Elena en algún momento el egresado y el mundo laboral la inserción y digamos una serie de puntas con Elena Leticia Adriana y Margarita Boado allá en el litoral y estuvimos viendo que era muy interesante que ellas pudieran verter eso que solamente lo tienen las unidades específicas porque han creado esas particias entonces digo también es bueno poder pasar también eso al demos global y eso sí cada unidad tiene que pensar cuál es la mejor manera las pasantías pueden ser perfectamente admitidas pero esto también les pido que lo piensen porque es muy importante el poder trasfasar esas experticias que sólo se conforman en estos núcleos académicos que se conformaron para eso y si no muere muere en ese núcleo esas experticias entonces la enseñanza es bastante interesante sobre todo como forma de transmisión del conocimiento original proyectivo en el ámbito de las unidades en relación a dónde se presentan estas posibilidades por ahora las unidades centrales estas cosas las vienen presentando directamente la comisión de implementación porque ahí estábamos en un aprieto Juan todos los docentes de oficinas centrales que no había dónde mandar las cosas entonces lo mandábamos todo a la unidad de implementación ahora por suerte conformada esta comisión de prorectores que está trabajando con los servicios de oficinas centrales un buen lugar sería esa comisión no sé Juan si tú opinas lo mismo porque la orfandad en la que estábamos todos los que dependíamos directamente de oficinas centrales era eso orfandad ante quién presentábamos las propuestas bueno entonces el camino conformado ahora el grupo de prorectores es digamos que el lugar donde uno tiene dónde plantear estas cosas independientemente de que hoy por hoy dependan de un rectorado yo por ejemplo en CCI pienso que perfectamente puedo referirme como docente de oficinas centrales CCI al grupo de prorectores ante algún problema que haya con la unidad académica en la CCI entonces ahora sí por suerte tenemos un grupo de referencia eso está bueno pensarlo así y yo me siento en ese rol amparada por el grupo de los prorectores y a a mandarles todas las iniciativas que en ese sentido correspondan para la gente de oficinas centrales creo que era lo que estaba haciendo Pantra Juan realmente y nosotros tenemos un diálogo también permanente con ADUR oficinas centrales les digo también hemos mantenido con ellos un diálogo nos reunimos varias veces o sea que creo que es un espacio digamos donde también estamos trabajando y me parece un espacio para todos los colegas que están en el área central que sería muy bueno que nos hicieran llegar sus iniciativas yo lo daba por sentado molestar a los cuatro prorectores en ese aspecto lo daba por sentado y ante cualquier duda obviamente recurrir a ellos de cualquier manera la comisión de implementación recibe las propuestas las estudia y las contesta en general lo que hacemos es eso después lo otro que simplemente en apoyo a lo que Juan decía hay como una sensación extraña cuando uno los escucha en el sentido de estar como en la mira ¿no? estar como pero capaz que no hay que tomarlo así en realidad es un proceso de reorganización de la propia o del AR donde lo que se está viendo en esa comisión son los caminos y lo que se está hablando en esa comisión de la que tuve la suerte de participar en la segunda ocasión es justamente ver el camino dónde van las cosas pero no es para nada una crítica a lo que es educación permanente y en eso suscribo totalmente lo que dijo Juan porque no es una crítica a educación permanente si hay ciertas cosas que de repente incluso se potencian trabajando en conjunto con otros actores dentro de la universidad fantástico la diversidad de la universidad yo puedo asegurarles que la conozco más que no voy a decir más que nadie pero el cargo este del litoral que trabajo con todos los servicios me ha dado una visión que va desde música hasta ciencias pasando por todo lo que hay en el medio para el costado y lo demás o sea que la diversidad la comprendo la llegada a los actores sociales música fue una de las primeras a embarrar con el tema y buscamos la vuelta para meter gente que no era profesional en el sentido exacto de la palabra y en el litoral eso se hace con todos los colectivos que se aceptan a nosotros por tanto el otro público no va a desaparecer no va a desaparecer se va a potenciar buscando el lugar o los lugares en conjunto que puedan abordar esa temática tan compleja pero no lo tomen como una especie de siento como cierto sentimiento de que están en la mira no están en la mira es parte de un proceso pero no están en la mira y quizás Juan mientras se nombra el próximo director de educación permanente eso no sé si te lo planteo así como una cosa alternativa quizás pueda participar aunque sea como oyente pero por lo menos para poder intercambiar alguien de la comisión actual de educación permanente hasta que se nombre el próximo presidente mira eso es un resorte del del consejo directivo central yo no tengo inconvenientes se les puede trasladar la inquietud se les puede trasladar la inquietud hasta que esté el próximo presidente nombrado obviamente que tiene un lugar en la comisión esta que está estudiando sí yo en realidad lo que estábamos esperando era bueno yo estaba justamente tratando de que Beatriz no renunciara que era un poco lo que todos deciéramos y ahora ya bueno conversaré con el rector a ver que ya el CDC tomará la iniciativa pero por supuesto de cualquier manera digo nada va a ir al consejo directivo central que el que la sectorial detención permanente no conozca eso no resiste digamos tampoco ni va a haber cambios cataclímicos tampoco no creo si era un poco lo que decía Graciela quizá hay cosas que potenciemos si las hacemos con otros pero si tenemos esa preocupación de que no quede ningún programa importante sin atacar donde como decía Graciela tenemos cada cosa eso es un poco la filosofía pero todavía creo que estamos empezando a discutir es la primera reunión que voy así que para mí recién estoy empezando a ver qué es lo que están haciendo no sé Javier creo que con eso más o menos se haría sí sí creo que sí y en todo caso veremos les pido entonces un poquito más de paciencia hemos entrado en esa media hora máxima que habíamos puesto en el programa que se podía extender todavía hay 41 de nosotros fuimos 45 máximo así que el interés está eso es bueno entonces yo lo que les voy a plantear es Silvana de Facultad de Ciencias Adriana Machado de Salto hicieron comentarios en el chat sobre el tema de cómo las dificultades con los estudiantes extranjeros usar Western Union le damos el 10% del pago a esa multinacional pero bueno es más barato que una transferencia bancaria por ejemplo lo que me parece es quien tenga algo especial sobre ese tema o dudas comuníquese con Silvana que lo ha tenido bien resuelto por lo menos circunstancialmente pero es un tema para seguir tratando tengo en la lista a Carla Tuimil a Elena y a Juanita de la Escuela Universitaria de Música esas son las tres no sé si alguien más quiere ahora estar en la lista si no las cerramos por ahí perfecto cerramos entonces con estas tres intervenciones Silvana me parece que también habías pedido entonces cuatro Silvana entonces sería la última les pido ser lo más concreto posible y avanzamos luego para ver si tiene que responder alguno Mario el prorector de nuevo Graciela o yo mismo si quieren que responda algo con mucho gusto y si no después vamos al cierre con Gaby así que entonces Carla el micrófono es tuyo Hola a todos Javier este es el momento en que vos me decís si tengo que detenerme porque lo mío no es una pregunta es la necesidad de hacer un comentario una reflexión sobre esto de cómo ordenar las cosas y de dónde poner qué cosa adelante los comentarios bienvenidos no son solo preguntas a ver primero desde dónde desde dónde hablo yo soy licenciada en administración de formación disciplinar hace poco más de seis meses que estoy al frente de la unidad de educación permanente de facultad de ciencias económicas y hace más de 15 años que estoy relacionada con extensión así que en esto de dónde poner el corazón si me pusiera a pensar está más cerca de extensión y no obstante eso estoy profundamente convencida dentro del tiempo que he empezado a estar en esta gestión en la que además estoy en la comisión sectorial así que he estado bastante intensamente involucrada en este breve periodo que estoy en educación permanente en toda esta discusión que se ha estado dando de que esto es enseñanza de que es mayormente lo que hacemos es enseñanza y que va a ser más razonable y más lógico estar en ese prorectorado sumamente personal desde mi formación disciplinar comparto esta idea de que las cosas no deberían andar flotando en las estructuras me sale como esos primeros años de facultad de los organigramas y las funciones y que las cosas que no se comunican hay que ordenarlas y aún así también intento no caer con tanta simpleza en la necesidad de poner liñitas y líneas de dependencia en un organigrama y desconocer algunas otras complejidades yo creo o por lo menos lo que he visto lo que más me gustó por lo que intenté acercarme a este desafío de estar en educación permanente es que es un dispositivo con una profundísima flexibilidad a una universidad como la nuestra la flexibilidad no le sobra porque somos muy grandes porque tenemos estructuras muy complejas tener un dispositivo que nos permita generar una oferta de 800 cursos diferentes que varían año a año en función de demandas específicas que son cortos que se pueden ajustar no es menor tener por lo menos en muchos centros unas facilidades generadas a lo largo de mucha acumulación para poder manejar recursos presupuestales extra presupuestales viáticos para poder realmente viabilizar esa oferta en los términos y en los plazos que quizás otras áreas no pueden no es menor y tener un aprendizaje acumulado de cómo hacer todo eso es una gran fortaleza entonces yo sé que los sistemas burocráticos y funcionales y la universidad es una sufren cuando su equilibrio se pone en cuestionamiento cuando hay algo que no está claramente puesto en esta función en esta o en esta en este prorectorado o en esta estructura y hay una necesidad como desesperada de revisar y volver a una neostasis en lo que sepamos exactamente qué hace bien cada uno y no obstante yo no creo que el criterio de demarcación principal deba ser egresado si egresado o no porque tenemos otros mucho más interesantes por lo menos no debería ser tan fácil y después en los otros casos nos sobran nosotros se nos planteó por ejemplo dar un curso de costos para micro cervecerías artesanales la mayor parte de la gente que está en este negocio es gente con formación diversa algunos obrados otros no otros estudiantes pero cuyo criterio que los une es que son emprendedores en un área específica y sería muy bueno que supieran cuánto les cuestan las cosas antes de fundirse ese curso es un curso de educación permanente y no es de extensión porque esta no es una relación asimétrica no es un intercambio de saberes es un curso en que alguien que tiene un saber específico se lo va a transmitir a un colectivo que lo requiere y esto del relacionamiento con el medio es otra cosa que me da vueltas en la oreja a ver todo lo que hacemos en la universidad relacionarnos con el medio cuando doy clase también me relaciono con el medio cuando doy clase de grado o de pobrado extensión del relacionamiento con el medio es otra cosa no me parece que no se excluya y que todo lo que no sea pobrado o egresado sea en el medio parece que es una conversación que tiene más para pelar que solo ver en dónde pongo esto para que me sea más claro y más sencillo y que en ese sentido hay gente que viene haciendo esto hace 40 años que tiene mucho para decir en la conversación solo eso muchas gracias muchas gracias Carla además de que no se fundan me gustaría que hagan buenas cervezas ¿no? no sé si eso el curso de ustedes el curso fue muy rentable la otra parte yo creo que deberíamos evaluarla yo creo que hay que ampliar la evaluación hay que ser más cualitativa sí estoy de acuerdo contigo Javier por entero me anoto si necesitan a alguien ahí está Elena ¿te toca? sí un aporte porque me di cuenta que en toda la conversación no mencionamos a raíz de lo que tú mencionaste de que con la virtualidad han aparecido nuevos participantes desde el exterior hay otra cosa que aparece con la virtualidad primero que la virtualidad llegó para quedarse y sobre todo en los cursos de educación permanente capaz que vuelvan a la presencialidad muchas carreras muchas materias de grado que si no no pueden no son viables pero educación permanente la virtualidad que nosotros incluso hicimos todo un estudio allá en el 2019 y vimos cómo podíamos o sea a ver cómo hacíamos el 2020 nos metió de lleno en la virtualidad y todos tuvimos que salir esa vino para quedarse nos trajo estudiantes de otro lado pero nos trajo dos tipos de docentes uno los que los propios grupos nuestros de docentes invitaron docentes invitados por grupos de docentes universitarios de la UDELAR ¿no? y otro aquellos docentes que no son invitados pero que desde los colectivos lo piden a fulano que está en Nueva York lo queremos para un curso y entonces eso nos trae dificultades de gestión como decían bueno el cobro de la matrícula en el caso de los participantes y el pago de los honorarios en el caso de los docentes que están allá en el exterior en la mayoría de los casos los que nos ha pasado a nosotros los docentes invitados han optado por ser por este año pandémico voluntarios y no han hecho mucho problema y nos han solucionado ahora se nos viene este problema y además este a mí me han aparecido otra cosa nosotros al estar en el mundo virtual competimos mucho más fuertemente con otras universidades y con otras formaciones muchísimo la oferta es muy grande y nosotros tenemos que salir a competir con esa oferta y con un nivel académico que bueno que está respaldado para la Universidad de la República pero que es importante entonces en tren de a pensar en reformar la ordenanza de educación permanente me parece que ese es un punto central la virtualidad y el relacionamiento con el exterior desde todos los planos no lo hablamos nos quedó afuera de los desafíos y de las cosas que pasaron pero hacia futuro es un aporte no más simplemente constatar cosas que están pasando y que nos quedaron un poquito al margen nada más gracias gracias Elena creo que también en la comisión deberíamos tener un puente con la nueva secretaría de relaciones internacionales que me parece que tiene una de sus líneas en la internacionalización de la UDELAR y que apunta un poco también para esto que vos estás planteando Juanita tenías un comentario sí bueno muy buenas tardes y gracias a todos por los comentarios y las respuestas nada me quedé con varias cosas un comentario que hizo Paula al inicio que me pareció pertinente y quedó perdido que fue preguntar quiénes son los delegados dónde están y cómo nos vamos a enterar todos yo soy una digo lo delato acá pero me parece importante manejar bien la información y una de las cosas que mencioné incluso a lo último en la reunión que como bien dice tanto el señor Cristina como Graciela ayer fue la reunión la primera reunión donde estaba completa la representación de educación permanente ayer recién se plantea el tema y uno de los puntos es bueno hay que empezar a discutir cada uno de los delegados como delegados tenemos la responsabilidad de llevarlo a nuestras mesas de área y tirar el gato sobre la mesa hablando pronto y claro y bueno y generar una opinión y me parece importante importantísimo este picoteo ¿no? celebro también lo que mencionó Carla diferenciar no es lo mismo una actividad de relación de educación con el medio que puede ser una mesa de debate que por ahí podría tener una pata más en extensión a que un curso de especialización que como bien decía también Elena bueno lo hemos conocido también la funcionalidad de educación permanente abre las puertas y genera la accesibilidad al conocimiento de los dos lados de la universidad a la comunidad y de la comunidad a la universidad porque hay un saber que está en la comunidad que la universidad es responsabilidad saber qué está pasando con la humanidad de alguna manera entonces me parece una oportunidad muy buena dado que nosotros tuvimos como bien decía Elena ahora a lo último la capacidad de repente nos volvimos virtuales de un mes para el otro tenemos 200% de masividad en las actividades en el exterior y que Western Union y que nos volvimos locos al principio de año pero de alguna manera esa respuesta nos muestra la capacidad ¿no? de que realmente se pudo entonces me parece que es una buena oportunidad y agradezco que esté Juan Cristina en esta reunión para que vea realmente la dimensión que esto tiene y lo prolijo que tenemos que ser prolijos y prolijas en de delegados en mantener el diálogo constante y en plantear la discusión ¿no? pero me parece importante decir quiénes somos los delegados que esta información sea clara y que sepamos a quién recurrir y que sea responsabilidad nuestra estar todo el tiempo mandando la información este nada y que celebro lo de la potencialización sí me parece importante nosotros también en música tenemos vínculo con la unidad de extensión este así como con otras unidades pero diferenciar ¿no? la ropa blanca en el color como decía en ese sentido es bien prolijo porque educación permanente tiene una diversidad muy vasta y sabemos la importancia que tiene el acceso por ejemplo como bien lo decía Graciel que obviamente que compartimos rubro en música es importantísimo esto porque hoy en día una persona no tiene que tener un título para subirse a un escenario bueno así estamos también ¿no? pero digo en ese sentido digo es importante muchos músicos en lo que es la facultad de arte bueno están las compañeras de arte usan la educación permanente para mantenerse en formación y eso es algo importante para ser competentes y para decir bueno futuras personas que puedan formarse en el nivel universitario entonces nada para dejar dicho quién es delegado yo soy una por el área artística y ya me dejo pegada acá del compromiso en el sentido de mantener al área informado y a partir de ahora como bien dijo señor Cristina empieza una discusión que me parece que es importante y remarco lo que dijo Graciela Carreño de que haya una representación de la Comisión de Educación Permanente es fundamental porque bueno obviamente que la profesora no está pero bueno en ese caso podría ser Mario o alguien que esté empapado en ese sentido pero nada era un comentario como para no dejarlo en el piripipi quién es delegado ¿no? nada más muchas gracias gracias Juanita Silvana tenés el cierre de la lista de comentarios y preguntas bueno muchas gracias les quiero hacer varios comentarios uno aclaratorio que cuando me refería a la importancia de educación permanente con la sociedad me refería a la vinculación con el medio en el sentido del artículo 2 de la ley orgánica de cómo aporta en ese sentido no tanto el objetivo que tiene extensión que es relacionarse con el medio porque yo como docente de la unidad tengo súper claro y comparto con la opinión con muchos de ustedes que esta es una tarea de enseñanza es la enseñanza de la producción de conocimiento que tiene la universidad para la sociedad en su conjunto nosotros particularmente tenemos un tercio del público interesado que es egresado el 60% dos tercios de nuestro público es está muy vinculado a NEP y a partir de eso es que avanzamos en las gestiones con con el reconocimiento de esa formación en conjunto con 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 la USEP y y en ese sentido la vinculación con el medio tiene que ver con eso imagínense el impacto que tiene de llevar conocimiento generado científico y en todas sus áreas a la sociedad y al cuerpo docente que definitivamente lo transmite al al sector educativo masivo del país ¿no? entonces claramente para mí es una actividad de enseñanza y es una actividad de enseñanza que necesita de docentes en su gestión porque esto sería gestión educativa gestión académica es decir tienen que tener las personas al menos las personas a cargo un conocimiento de la tarea docente y tienen que estar vinculadas o haberse vinculado a tareas docentes porque de hecho hacemos este mucho seguimiento y mucho apoyo para que los cursos tengan buena calidad pedagógica y buena calidad por ejemplo en la virtualidad estamos permanentemente apoyando a los docentes para que mejoren el diseño de sus cursos en la plataforma virtual que por cierto fue un golazo sobre todo porque nos facilitó un montón la gestión en general nosotros podemos aportar y apoyar a los docentes y a los cursantes directamente desde la plataforma y también en la elaboración de los programas o en el cálculo de los créditos o de las horas porque a esto me refería con que si en algún momento se habían planteado pensar en que el estatuto docente de la carrera docente tenía que tener esas tres líneas ¿y por qué? porque ser docente no implica ser buen docente o ser investigador no implica ser buen investigador ninguna persona en el planeta tiene todas las capacidades tiene que como se basa en la educación en sistemas más avanzados pedagógicos tiene que desarrollarse la persona en lo que más le guste en lo que más le haga feliz es una pena que hayan decretado entonces el estatuto docente porque yo no entiendo por qué no puede ser revisado creo que mejoraría muchísimo la calidad docente cuento con esta mano los buenos docentes que estuve en mi formación universitaria de grado y podría mejorar muchísimo la calidad tanto de la docencia como de la investigación si se les permitiera a los docentes elegir su potenciar lo que realmente hacen mejor y lo que les gusta hacer Silvana disculpame que te interrumpa pero se nos va el tiempo que teníamos previsto te pido por favor porque dijiste que había varios comentarios si podrías redondear y le aceleramos a Gaby también la palabra para que cierre dale sería eso dejame ver si tenía algo más anotado bueno ah y una cosa más respecto de lo que mencionaba Graciela en realidad la sensación al menos que nosotros teníamos en la unidad no es de que estaban cuestionando nuestro trabajo porque nosotros sabemos muy bien el trabajo que hacemos y nos gusta hacerlo y la y la devolución la tenemos de los docentes que nos agradecen un montón el apoyo que les damos para hacer mejores sus cursos y de los cursantes del apoyo que les damos para recibir toda la información y se sienten realmente con un servicio de enseñanza de calidad es la posibilidad o la digamos en este gobierno y en esta cuestión de que tenemos que participar cada vez más de tener la oportunidad de participar y de dar la visión de esto y de nosotros ser consultados también y de poder a través de esos delegados o a través de la figura que sería muy bueno que fuera alguien que tenga que ver con un CEP porque nosotros tenemos canal directo entonces si nosotros tenemos propuestas podemos dirigirlas a ellos y ellas las hacen llegar pero nos parece fundamental que si esto es un cambio que implica realmente el corazón del funcionamiento de las unidades tenemos que ser consultados y tenemos que ser digamos escuchados en ese sentido por ejemplo esto de las pasantías y ya cierro con esto no entiendo cuál sería el objetivo de las pasantías de los estudiantes a quién se le ocurrió si lo consultaron si fue una idea sería como algo para no sé algo como para cubrir la actividad docente consideren que esto es una actividad de docencia indirecta lo que se le dice en las instituciones de educación digamos que para mí el error conceptual estaría en pensar que si el estatuto es un decreto que dice que hay que hacer extensión investigación y educación y enseñanza nosotros haciendo una actividad de gestión educativa y académica tendríamos que cumplir esas tres creo que es un error conceptual más allá de que todos podemos dar clase porque estamos digamos la hemos dado la damos y la podremos dar ¿no? bueno es esa la reflexión muchas gracias por su tiempo gracias Silvana Javier un minuto un minuto para contestarle a Silvana dale adelante Mario en un minuto no más porque ya estamos con el tiempo al límite Silvana eso fue uno de los escenarios que estuvo viendo la sectorial dentro de cinco escenarios posibles digo para adaptar la este el trabajo de las unidades al estatuto de personal docente porque claramente estábamos percibiendo que todo este proceso que llevó años del estatuto de personal docente y donde no la educación permanente no participó en toda esa discusión en esos diez años que tuvo ¿está? habían cosas que no se habían tomado en cuenta cuando nosotros quisimos desde la sectorial hablar con ADUR este lo hicimos muy puntualmente porque hubieron dos o tres representantes de ADUR en la reunión que tuvimos y después no pudimos seguir teniendo más reuniones era uno de los escenarios posibles en una discusión que está para darse a futuro es eso gracias Javier muy bien gracias Mario por aclarar eso Gaby tenés dos minutos así corriendo bueno primero que nada esto que señalaban de la constancia de participación en este momento somos 40 por lo que felicitarnos porque en realidad sabemos que en este momento estar frente a una pantalla dos horas y media es un ejercicio muy costoso y bueno y por ahí tomo esto como para articularlo con en el momento en el que estamos de educación permanente la jornada entonces o el compartir entonces tuvo dos panelistas uno que tenía que ver con la posibilidad de ponernos al tanto de lo que ha sido el año en la CESEP y en términos generales lo que se intentó transmitir es todas estas idas y venidas que hemos tenido de mucho trabajo que condicionó y efectivamente generó rutas marcadas de este año en este año para la toma de decisiones que la comisión ha tenido hasta el momento y también la posibilidad como de colocar los temas a discusión que llevaron y llevarán mucho tiempo y dedicación por ahí se intentó transmitir también cada una de las en forma ordenada y clara Paula lo que fue transmitiendo fue el tránsito de este año un año sumamente particular que no podemos dejar de contextualizar pandemia emergencia sanitaria y como la universidad se coloca frente a esto y como educación permanente desde la sectoral va también andando en relación a eso después de alguna manera Juan Cristina nos trae también información y sus opiniones personales en relación a este movimiento que se está teniendo en educación permanente y surgen ahí algunas consultas y dudas e interrogantes y también opiniones que dan cuenta de esto que voy a tratar de transmitir más que en certezas en preguntas yo quiero comenzar este final de ruta pensando justamente en el contexto en el que estamos donde la pandemia ha generado efectos sobre de lo macro a lo micro pensando en educación permanente pero también ha generado afectos y acá surge como esta cuestión de que de alguna manera circuló de que se está en la mira de educación permanente y bueno capaz que pensar un poco por qué dentro de la universidad y especialmente en este colectivo se circula que estuvimos en la mira y desde dónde y cómo porque creo que por ahí podemos pensar como qué se ata en esto que hoy se pensó en relación a la educación permanente la pandemia entonces nos coloca vertiginosamente la virtualidad esto genera muchos efectos y afectos efectos en relación a lo que se traía de los cuerpos docentes los cuerpos mentales y cuerpos físicos en donde de alguna manera educación permanente está presente como la universidad pero veamos esta educación permanente donde hay un primer llamado donde se presentan los cursos en forma presencial y después se transforman en virtualidad lo que significa eso para las unidades también un montón de trabajo pero la virtualidad ya se venía y con esto instalo algo que también se trabajó que es el proceso o sea hoy estamos dentro de un contexto y dentro de un proceso que va a tener que tomar rutas definitorias para poder trabajar y proyectar pero sin dejar de pensar que esto no se empieza este año ni el año pasado que esto tiene que ver con una universidad se habla de la universidad competente y ahí yo coloco bueno qué universidad queremos y así hablan como de ordenar y de poner la cosa en su lugar la cosa ¿es educación permanente? ¿es exclusivamente educación permanente? y si es así y ponemos foco en educación permanente ¿de qué educación permanente estamos hablando cuando hay una diversidad de unidades de servicios de dónde ubican se ubica la educación permanente dentro de los servicios esto que Graciela traía esto del inclusivo qué es lo que queremos incluir porque se habla de actores se habla de docentes no docentes se habla de sectores también el trabajar con los trabajadores con la salud no sé con los otros sectores bueno ¿cómo y ahí vuelvo a la pregunta qué universidad queremos porque esto tiene que ver con que se coloca a la educación permanente como una herramienta por excelencia para trabajar distintas dimensiones con distintas personas con distintos sectores se habló también de la necesidad de que circule la información una información que de alguna manera se disponga para establecer diálogos intercambios reflexiones y discusiones porque ahí también empiezan a aparecer las diferencias y vuelvo ¿no? a esto de pensar bueno ¿cómo se ordenan? según quiénes hacia dónde esto se 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 abordaría si la información circulara y se empezara como a sistematizar ahí tenemos esto que ustedes traían como fortalezas y debilidades de la educación permanente de las unidades en particular es que hay un tránsito que cada uno tiene una experiencia y una experticia que ustedes lo colocan en el tema pero también en el recorrido de las unidades hay unidades jóvenes y hay unidades con muchos años bueno por ahí relevar las fortalezas y las debilidades en relación al tránsito y cómo ponerlo a disposición para poder generar qué educación permanente queremos y por ahí terminaría diciendo tres tres palabras que de alguna manera a mí me resonaron en función de toda la discusión de hoy que una tiene que ver con transformación otra tiene que ver con reinventarnos y otra tiene que ver con crear puentes por ahí mi aporte muy bien muchísimas gracias Gaby un buenísimo cierre de este webinario de esta actividad gracias a todos por participar hemos hablado de cerveza hemos hablado de ropa de color y blanca hemos hablado también de gatos y también escuchamos perros por las ventanas así que ha sido un gusto gracias Juan Cristina prorector gracias Graciela especialmente también a Paula Laporta que fue nuestra vocera como comisión y a todos ahora sigan sanos muy activos y a ver si podemos encontrar la información de quienes son todos nuestros delegados a la comisión ad hoc y poder entonces mejorar esos puentes y esa comunicación que Gaby decía así que salud para todos nos vemos pronto ¿sí? hasta luego gracias 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 Buenas tardes.